Están preparando un maquete Ojalá le caiga copyright a Juan Juan Izzo Es broma, lo queremos Curioso Pero curioso, de bueno El hoyo de Juan Guarniza Treinta celdas Dos jugadores por cada una Un baño para cagar, sin puerta ¿Has encontrado lo que buscabas? El hoyo Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos Para saciar su anhelo de devorar el mundo Han caído por voluntad propia al abismo del poder Han decidido bajar para subir Me dicen en qué piso estoy Pero el hambre desata la locura Y todos tienen el apellido necesario para alimentarse Incluso a costa de otros No mames la rocío está como en el piso 4 we De modo que la pregunta es ¿Qué vamos a comer? Se lo queman el brazo a Humberto Pienso el roleo Día uno Ni estás, zapa No, soy espectador, nada más Le pedí a Juan Guarizo que se lo podía retransmitir No morimos ¿Cómo se habla Mariana? ¿Sabes? ¿Dónde estamos? El día de hoy yo no soy el Mariana Soy Rolariana ¿Me escuchas? Ah, Rolariana Pero es que no sé hablar Solo sé gritar con la G ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, es mi perrito No lo mates, porfa Haz paro, no lo mates No, no, no Con el alt Con el alt Ah, ok Gracias, gracias No me vayas a matar a mi perrito, Mariana ¿Dónde estamos? Estamos en el piso 28, logo Nos cargó la verga, Pipe Nos cargó la verga Tenemos que comernos a este perro Hay que tirarlo por el gollo Hay que tirarlo por el puto hoyo ¡Ey! Oye, creo Creo que mataron a alguien Abajo Ah, no, no, no No, no, no Oye, ¿cómo se supone que bajas? O sea, ¿te tienes que aventar? No te lances, Pipe No te lances No me voy a lanzar ¿Por qué hablas así? Porque soy Rolariana, pendejo No me puedo salir de rol ¡Ey! Disculpa ¡Ey! ¿Me escucha? Mariana Es con la G Con la G Carola ¿Me escuchas? Te escucho, Mariana ¿Qué hacemos aquí, hijo de puta? Yo lo sé, Mariana Lo único que recuerdo es que Estaba borracho ayer Oigan, que pase la voz, ¿no? Que nos vayan rolando comida Que no, no, no Carola Tengo hambre Me comeré a este puto perro Diez minutos, Pipe Diez minutos Diez minutos A ver, tranqui, espera, espera Primero vamos a ver si llega comida Y luego sabemos que Luego vemos que hacemos, ¿ok? No nos va a llegar ni una sola puta mierda Estamos en el piso 28 A dos del infierno Tenemos que comernos al puto firula Espérate Mira, Mariana Mariana, vamos a hacer un trato, ¿ok? Primero tranquilízate, viejo Digo, Rolariana Mariana, es que se me olvida tu nombre Te puedo decir Mariana De cariños que así se llamaba mi ex Sí, Mariana, me puedes decir así Gracias, gracias Mira, si no llega comida Vemos que hacemos Pero no hay Yo confío mucho en ti Yo sé que no me vas a hacer nada Y espero Sientas lo mismo Que no te voy a hacer nada Déjame reviso mis bolsillos Déjame reviso Sí, sí Acelisco se mira el pantalón ¿Qué es esto? ¡Se mató! ¿Qué pasó? ¡Se mató! ¿Dead ya se murió? ¿Dead ya se murió? ¿Dead ya se murió tan rápido? Oye, pero es que también llenar el tanque del Dead Estaba cabrón, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Llenarse, bro! Nos hubiese quitado Nos hubiese quitado todo Sí, sí, la mitad Es que creo que tienes 10 segundos para comerte lo que agarraste Mariana Dime Dime He visto algo en los libros La profecía Death y Espe van a caer Sí, ya se... ¡Se está muriendo la gente! ¡Se está muriendo! Vas a tener 10 segundos para comer Para que no te guardes la comida Porque eso... Por eso se están muriendo ¿Por qué? Porque tienes 10 segundos para comer Si te tardas más, te mueres Por eso se están muriendo ¡No jodas! ¿Dónde viene la plataforma? Se está tardando mucho Si quieres, pasa la voz Si tienes a alguien que te caiga bien Se está tardando la plataforma ¿Por qué? Porque están agarrando alimento Espera, estamos hasta el fondo Tú tranqui Puedes... Puedes tomar agua de aquí, ¿eh? Puedes tomar agua de aquí ¡Agua! Ah, sí Pero no está envenenada ni nada ¿Viste la película? ¡No! ¡No! ¡Tengo hambre! ¡Ahora tengo hambre! ¡Tome agua! ¡Pecado maldito! Cabrón, me hiciste... Me hiciste tomar agua, Mariana El semen El semen tiene proteínas, Pipe La mierda también ¿Eh? O sea, sí, pero... Mira, espera Tenemos al perrito, güey Tenemos al perrito Por más que me duela ¿Qué hace? Es una programación, güey No tiene vida en realidad No, pero espera Primero vamos a ver si llega comida El puto perro va a querer comer también El puto perro va a querer comer también Ay, sí, es cierto Le tengo que dar comida Le vamos a dar un vergazo ¿Eh? ¿Qué? Todavía no llega a la plataforma Se está tardando bastante, Pipe No sé qué hacer Tranqui, pero es que estamos hasta abajo Estamos muy abajo ¿No quieres avisar Que no tomen agua? ¿Luzu? ¿Sorman? Sí, te escuchamos Mariana, ¿nos oyes? Sí No tomen agua Somos los de arriba ¿Qué tal? Portaros bien Dejanos un poco de agua Nos vemos en el invierno No, Mariana No, Mariana Vale Cállate, ya no les hables No, no, no vamos a agarrar más de lo necesario Sí, sí No vamos a agarrar más de lo que se pueda Te lo juro Coño, Pipe Hola ¿Qué hacemos, Pipe? Tenemos que hacer alguna clase de estrategia Ahorita estamos en el piso 28 Estrategia, pero estamos muy abajo Tú tranquilo Ahorita nada más Hay que jugarla de tranqui Agarramos lo que necesitamos Y ya Es que no nos van a dejar nada Tenemos al perro Tú tranquilo A Carola ¿Y quién más tenemos arriba de nosotros? No veo A hoyo sucio No veo a Carola Ah, sí, hoyo sucio Hoyo sucio Hoyo sucio, has dicho Hoyo, hoyo Se llama hoyo sucio Ah, no, algo así, pues Toma agua, Sorman Toma agua ¿Sabías que puedes tomar en el lavamanos? Pero antes habéis dicho que no bebiese agua Ajá, no la bebas Porque te baja los corazones Digo, la comida Aprendimos a la mala Sí, es en serio A nosotros nos ha bajado la comida sin beber, eh Ah, bueno, entonces no fue eso Ah, entonces puede ser que Sí, no, entonces fue error nada más Fue el pecado de Jesucristo nuestro Señor Amén Pero no podemos aplicar la de tenemos hambre y nos dormimos Tenemos que correr la voz Que todo el mundo coma lo justo porque Todos vamos a estar arriba y abajo ¿Sabes lo que te digo? Claro Es cierto, tienes razón Carola Hay que avisar Escuchad, no os quedéis con nada de comida porque os matan Sí, también tienen 10 segundos para comer Porque si no te mueres Sí, sí Vale, vale, vale ¿Veis? Lo que están muriendo quemados es porque se han quedado con comida Claro La película, por si no la habéis visto Te quema la habitación si te quedas con comida Entonces vamos a morir los dos Coman rápido, agarran y comen rápido Carola ¿Eh? Carola No nos quiere hablar No nos quiere hablar el hijo de su puta madre Le tienes que apuntar con la gel en su nombre Carola Puto mierda Lo bueno que estén muriendo varios Es de que no están comiendo del todo Y eso está bien Pero eso también es de que tenemos que agarrar la comida muy rápido, eh Eso es de que tenemos que agarrar la comida muy rápido Ten cuidado, eh No, no, no pase por ahí cerca Sí, 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 es agarrarla y comerla Pero ¿Qué tanto? ¿Hasta llenarnos? ¿Hasta llenarnos? Porque me da miedo no llenarme Y hasta donde alcances Sí, a mí también, pero Pero hay que Es que también depende Igual a lo mejor podemos tirar la comida, ¿no? Ya está aquí cerca, eh A dos plataformas Ah, puede ser Ay, menos mal, sí Está a tres plataformas la comida, muchachos Cuidado, precaución Semen Mariana, traes hambre de Traes hambre Tengo hambre, tengo hambre Ya está bajando, están comiendo Ya si viene una piñita Carola Carola Se le fue el internet Se le fue el internet Qué raro Sí, no, está muy quieto Está muy quieto Ey, coma lo necesario, por favor Se cayó uno Se bajó, se bajó alguien Los quiere matar Los quiere matar Creo, no, no, no Creo que no alcanza a comer Y se aventó Oye, ¿cómo se agarra la comida? Con el clic derecho Yo creo, eh Rápido, busca ¿Cómo la agarro? ¿No la puedo agarrar? Clic derecho Busca cualquier cosa Dale clic derecho Pipe, ya no había No había Se cayó el perrito ¡Pipe! ¿Qué es eso? Tengo una botella Pero no me deja tomarla Importante Puto el que lo lea Oye, Mariana Oye, no la puedo tomar ¿Por qué? No la puedo tirar ¿Cómo la tiro? Con el Q No Nos vamos a morir El perro Perdiste el perro Hijo de puta No se puede tomar No, ¿qué le pasó? Se fue el perro Se fue el perro con ellos ¿Alcanzaron a comer algo? Luzu Luzu Los hijos de puta Son unos envidiosos Por lo menos Denle una muerte digna Digan que lo quería mucho Háganle sentir amor Antes de que muera A la próxima Hay que cagarnos Hay que echar miados Y todas esas mierdas En la comida Sí, sí Uy ¿Y aquí qué? Algo pasó mal Duérmete, duérmete Porque nos vamos a morir Te voy a comer Debemos dormir No, no, Mariana No, no, no Espérate, tranquilo No me baño No soy Aparte no se puede morir La primera noche Sí, ¿no? O sea, la primera noche No nos podemos matar No, es hasta la segunda Ah, la segunda El problema va a ser Si llega algún nojete A querer bajarse con nosotros Y matarnos Ahorita viste que se lanzó uno Yo ¿Se murió? Sí, porque creo que No alcanzó a comer A mí, mira, a mí, mira Porque los veo acostados Sí, dale, dale Nos vemos en Libia Hijo de tu puta madre Bro, no me puedes matar Y... Vengo Me voy a ir a acostar ¿Me escuchas, Pipe? A pesar de que grito Ok Ok Fue pesado Porque casi no pudimos comer El problema es Cuando volvamos a amanecer En el piso 28 No había nada de comida Había una botella de vino Pero sobrevivimos Es lo que importa El problema va a ser Que ahora nos vamos a poder matar Veinte segundos Veinte segundos ¿En dónde está Polispol? Polispol es el que hizo todo esto El perrito El perrito se lo van a comer, eh Ahora me puedo lanzar Ahorita vi como uno se lanzaba A intentar matar ¿O me puedo poner en la bandeja? ¿Acaso? ¿Me puedo poner en la bandeja? A mí me vale verga Yo no voy a comer lo necesario Me está doliendo ¡Avance en el día! Ha muerto mucha gente, eh Puro débil Espe fue Empalada con una estalagmita Pobre cabrón Pobre cabrón Tan rápido Pobrecita Pobrecita Vengo, no me tardo nada Que ya llegó el rapi Pobrecita Ah, ¡ah! Julio vengo vengo Pobrecita Pues etc Gracias por ver with No voy a comer Aperto Pobrecita No. Ahora Oh, puta madre, puta madre Un sombrero Agarré un sombrero, no sé para qué No sé para qué Hola, Mariana ¿Dónde estamos? No, la loca, puta madre Hola, Mariana, soy la voz de la experiencia He muerto y he revivido El día de hoy no soy el Mariana, el día de hoy soy Rolariana Estoy roleando todo lo que puedo ¿Estás roleando? Ah, vale, me meto en vereda ¿Cómo acabamos aquí otra vez? ¿Por qué no me puedo ir? No lo sé, Mariana Yo acabo de morir y me han revivido Soy un zombi, ahora mismo soy un zombi Con tres muslitos de pollo ¿Tres muslitos de pollo? Yo tengo cuatro muslitos, pero estamos en el piso siete ¿Alcanzaremos algo de comer bien, no? Nos vamos a saciar y nos vamos a cagar en la comida Para que los hijos de puta de abajo se mueran Hay que tirarles comida al agujero Para que la vean y se salen No, hay que mearnos, hay que mearnos en la comida, Aroyit Toma agua, toma agua para que te mees No, 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 no En la comida Ay, tienes un sartén Y yo tengo un sombrerito ¿Y por qué? ¿Y por qué? Toma La filarmónica ¡Ey! ¡Los de arriba! ¡Sazam! ¡Los de arriba no cogen! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Los de arriba! ¿Nos escuchan? Con la G Con la G gritan, el músculo G Hijo de su puta madre No se escucha, pero no habla ¡Con la G! Con la G Solo nos mira ¿Podéis dejar de mirar arriba, por favor? Dejen algo, por favor Dejen algo de comida Muy jodidos Peso 800 kilos No dejaré un puto muslo de pollo Para que uno de estos dos hijos de él ¡Oye! Escucha, puto mierda Cuando estemos arriba de ti Nos cagaremos Aroyit le dio diarrea Se va a cagar Con Mariana ¡Aaah! ¡Le dio diarrea, Forman! ¿Qué, qué, qué diarrea? ¿Qué tiene diarrea, ha dicho? Y nos vamos a cagar en la comida Y en el vino ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado, eh La cañería va pa' ti Norman, ahí voy Es momento Estamos en... No, no te cagues en frente mío No te cagues Ok Ya viene Está uno, eh Está uno Tenemos que comer Tenemos que comer a lo desgraciado Pero ten cuidado Porque no quiero que te quemes Ok No, no Sí me he quemado Ya estoy quemada Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos Para coger la comida? ¿Cuánto tiempo tenemos Para coger la comida? 10 segundos Menos de 10 segundos Nada, 2 segundos Literalmente 2 segundos Ok Deja algo Deja algo, Ibai Se está comiendo todo Se lo está comiendo todo No salgo viva Así que yo me despido de ti ¿Vale? Come mucho Come mucho Llénate Ya, ya Tíralo Tíralo Ah, ah No, no me quemo No tengo más No tengo más ¿Cuánto comiste? ¿Cuánto comiste? Es que solamente me da botellas de vino Esa mierda Una pincita Me he comido una pinza Nos Nos cagamos Nos cagamos en la comida Es que el problema Es que creo que No podía agarrar nada Solo comí vino Solo comí vino El vino no sirve de nada Ostras ¿Cuántos muslitos tienes? Me faltan 4 Tengo 5 A mí también Ah, bueno Estamos bien Estamos empatados Bueno No estamos mal, ¿eh? No estamos mal Ok Estamos bien Hay que estar quieto, Mariana Quieto para que no te baje la comida Pero Porque si te mueves Pierdes calorías Y si pierdes calorías Te da hambre Lo he aprendido Yendo al gimnasio 4 días Entonces solo me quedo aquí Viendo Solo existiendo Siendo una puta planta Aroyite Eso es lo que quieres Efectivamente Mirando Pero Cogiendo comida Es que yo a ti te veo Y tienes un sartén en la cabeza Ah, tengo Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Y si te cocino a ti? Sí, pero primero dale la vuelta Por favor Hombre, sartén Y al fuego Tú dime que coma mucho Ya verás No, no, no ¿Por qué no te duermes, Saroyite? Eh Porque ya he estado Demasiado tiempo dormida Mariana ¿Te puedo hacer daño? Por ejemplo No No, hombre No, eso no es cristiano Mariana Eso no es cristiano Pero yo no soy Ronaldo Tampoco Ni Messi Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que te guste Tal Ir al Valhalla Con los vikingos En guerra Luchando Y peleando Pero hey A pegar a alguien Hola No De ti no confiamos Hijo de puta Lánzame el libro Y me lo pondré En el pene Pendejo Mentiroso ¡Come culo! ¡Come culo! ¿Y tú, Shazam? ¿Tú? Tú no has de haber dejado ¿Cómo? Shazam ¿Cómo se dice eso? ¿Shazam ese no es esto de música? Léelo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pone? Ayuda No se lee Necesitamos ayuda La gente lo está pasando mal Que venga alguien Pero de nada va a servir Quería poner vergazo Pero no Pero no Debe de haber Escúchame Aruget Debe de haber Más Más de Veinte pisos Sin problema Yo estaba en el piso veintiocho Y ahí se sufre Yo estaba en el cuatro Tú has estado bien Cuatro Luego siete Que Simplemente Por ser ¿Cómo se llama? Buena onda Te ponen en buenos pisos Yo he pasado bien Morí Mariana Yo morí Y te digo por qué Porque intenté abrir El inventario con la I Cogí toda la comida del mundo Y abrí el inventario con la I Y claro Con la I no era Pero para mí Mi cabeza era Espectacular Y de inventario Y morí Eres una envidiosa Eres una envidiosa Viene alguien Prepárate Se ha matado Alguien Cuando sea la noche Alguien puede caer aquí E intentar matarnos ¿En serio? No lo sé Pero estoy roleando Cuando sea la noche Alguien puede intentar matarnos A ver Hay que ser rápido Porque si no se cae Por el siguiente agujero ¿Qué significa eso? ¿Quién está tocando La armónica? Cuatro minutos Alguien se siente Melancólico Con la armónica Es que Es que ¿Cómo podemos hacer estrategias? ¿Sabes? No hay manera Mariana Mariana Yo a ti Sería incapaz De hacerte nada ¿Por qué? Porque tú Haces un waterdrop Aquí de los tuyos Y yo sé ¿A poco sí, Arojit? Como que ya me estás cayendo mal ¿Eh? Como que ya me estás cayendo mal ¿Eh? Los waterdrops Que sepas que lo primero Que intenté coger Fue un cubo Con agua Bueno, con lechita Pero eso es diferente Eso puede servir, ¿no? No sé Pero no me lo dieron Me dieron una puerta de taquilla Pero debe de haber una manera Que era un escudo Pero debe de haber manera De poder salir de aquí, ¿no? Digo yo que sí Yo creo que Si hacemos entre todos Como las hormigas ¿Has visto alguna vez A las hormigas trabajando? Oh, si vamos matando a todos Y cada uno de ellos Hasta que nada más Quedemos tú y yo, Arojit Es que me da mucha pena Matar gente, Mariana No, que no te dé pena Que no te dé pena ¿Te daría pena morir de hambre? Sí Sí, claro Bueno Pero también me da pena matar Bueno, está bien Entonces que te maten Que te maten a ti No, no, no Intentaré sobrevivir Si yo puedo ayudarte Mariana, te ayudaré Es que eres muy tierna Eres muy tierna Le pega a la pared Eres muy tierna Necesitas ser dura ¿Eh? Pégale a la almohada A la almohada Que es blandita Escúchame Esto da el daño, Mariana Es cierto, ¿eh? La pared está dura Podemos agarrar Una botella de vino Y de algo Nos debe de servir eso, ¿eh? Porque hace rato Yo tenía una botella de vino Y no me pasó nada Si está vacía Significa que no tiene comida No, Arojit Es que tú solamente piensas En diversión Y cosas bonitas Por si viene un puto loco ¿Qué está? Nada, ¿eh? Sí, pero tiene un catalejo ¿Qué va a hacer con eso? Hay que agarrar una botella De vino Y con ello podemos matar a alguien Picar a alguien Ya, eso es verdad, ¿eh? Si la puedes romper La parte es así Eso no se considera comida Porque ya es un utensilio Ajá Y podemos matar a nuestro compañero De cuarto Guau Y yo cojo la saltén De mi cabeza La saltén, ¿sabes? ¿Saltén? De mi cabeza Y pego a la gente Con la saltén Ok Ok ¿No o qué? Ya mero es Ya mero es hora de dormir Puedo confiar en ti ¿Saltén? Por supuesto, Mariana de Alu Sabes que sí ¿Cómo lo sé? Si tú eres europeo Tú viniste a conquistar mis tierras Tus ancestros Pero soy europeo bien Te recuerdo lo que hicieron Tus ancestros Yo soy la que devolvería el oro Probablemente Porque le daría pena Sí, a ver si no te da pena Cuando me ahogues con la almohada Mientras duermo Van a bajar, ¿eh? Van a bajar Nos van a pegar unos tazos Ok Nos quedamos aquí juntos en la esquina Y cuando haya La necesidad de dormir No dormimos Y ya está Le pegamos No, no, no Quédate quieto Cuanto más quieto te quedes Menos huesitos gastas Porque si te mueves Gastas huesitos Ok Ok Ese es solo secreto para ti ¿Vale, Mariana? Va Ten cuidado Porque puede bajar ese tal Simón ¡Ey! Esa es la loca Esa es la loca ¡Ey! ¡Ven! ¡Baja acá, pinche loca! ¡Sismosos! Tengo un cuchillo Ténganme miedo ¿En serio tienes cuchillo? ¿Te crees superior a nosotros? ¡Bájate! Sí, pero te recuerdo Que esto no es Roblox Esto no es Roblox, cabrona ¿Eh? ¡Bájate! ¡Ven acá! ¡Baja, Guacham! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que se baje! ¡Que se cree superior a mí! ¿A quién se llama Simón? Pensaba que se llamaba Simón Sí, sí, se llama Simón Se llama Simón No te preocupes ¿Ah, sí? Ah, vale No, no es cierto No es Simón Sin 6N ¿Quién se pone así? Yo llamándola Simón Esa es la loca Ten mucho cuidado Transmite Roblox Entonces yo le tendría mucho miedo a esa gente ¡Hostia! Yo el otro día jugué al 1 Con Roblox Bueno También te tengo miedo a ti Vale, pero yo soy loca bien A dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Duerme, duerme, duerme Arugid Duerme Duerme que no morimos ¡Uy! ¿Has visto? Sí, lo vi La gente subiendo La gente subiendo, ¿eh? Pero que han subido en la mesa ¿Eso se puede? ¿Y no les pasó nada? Los de abajo del todo Si se suben Ya no están Tan mal Pues sí, ¿eh? Porque van arriba del todo Podríamos intentarlo, ¿eh? Podríamos intentarlo Hombre, estamos en el 7 Yo creo que estamos bien No, no, no Ahorita no A dormir, entonces Mariana Mucha suerte con tu siguiente compañero Espero que sea tan amable como Yo no Pero que sea amable, ¿vale? Que no te mate Siempre te recordaré Arugid Igualmente, Mariana Recuerda ir haciendo caca No, mi amor La voy a matar Apenas tenga la oportunidad Le mataré Le quitaré la vida A ese animalito Me querías matar, ¿verdad? Solo porque escuché tus pasos Escuché tus pies Le doy Le doy así El click Y no me deja Yo sí puedo, ¿eh? Pues yo no Ahí estás Duerme, duerme, duerme Ok Tenemos que agarrar un cuchillo No sé exactamente Si hay algo Que valga la pena No sé si irme hacia arriba Si estoy muy abajo 24 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo un puto hamster Buenas noches Buenas noches Calma, calma, calma ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Un gusto, un gusto Mi nombre es Roberto Llevo aquí ya tres meses Un placer Te acostumbras con el tiempo ¿En qué pisos has estado tú? Empecé en el piso 30 Y luego en el 24 Y ahora otra Verga, estoy otra vez en el 24 ¿Cuánta hambre tienes? ¿Se puede saber, Roberto? Tengo cuatro muslitos ¿Y tú cuántos muslitos tienes justo ahora? Tengo tres ¿Te sientes desambriado? ¿Te sientes desahuciado? Puedo sobrevivir una noche más, creo yo Pero... Te veo en los huesos Te veo en los huesos ¿Alguna información extra Que valga la pena saber? Se acaba de matar Se acaba de matar tu gato La mejor información que te puedo... ¿No me ha metido el gato? ¿Eh? ¿Carola? Se van a pegar ¿Quién? ¿Mi polla y tu paladar? ¡Hijo de tu puta madre! ¿Otra vez la loca? ¡Hey! Deja, deja en paz a mi hamster ¡Hey! ¡Hey! Deja en paz a mi hamster ¡No! ¡No! Te voy a lanzar ¡Es comida! ¡Tienes que aceptarlo! ¡Déjalo! ¿Lo comemos? Ya viste, ya viste Sí, 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 sí Cómelo tú rápido Cómelo también Échalo, échalo, échalo Dame uno, dame uno Dame uno, hijo de puta ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Vamos a llenarlo! ¡Vamos a llenarlo del puto hamster! Ok ¡Mira! Todavía se mueve, todavía se mueve A lo mejor le sacas más, todavía A la verga, a la verga Me comí un hamster No mames, aprovechando pinche presión Está bien sola la chingada ¡Eres una puta loca! ¡Te comiste! ¡Al gatito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiraron más carne! ¡Tiraron más carne! ¡Pero! ¡Están tirando la carne! ¡Están tirando la carne! ¡Íralo, íralo, íralo! ¡No estamos aturcándolo! ¡Ah, no, no! Deja comérsela, no deja comérsela ¡Mejor la vente! ¡La sedida! ¡Eres un monstruo! ¡Eh! ¡Comiéndote a los gatos! ¿Cuánta hambre tienen? ¿Cuánta hambre tienen ustedes? Ah, está saciada, ¿verdad? Después de comerte un puto gato, por supuesto ¿Qué viene bien satisfecha? ¡No mames! Luzu, Luzu, ¿cuánta hambre tienes? No te escucho, me tienes que gritar al oído No habla español, no habla español ¿Cuánta hambre tienes? O sea, ¿ustedes están satisfechos? La pregunta aquí es, Roberto ¿Podemos bajar en la plataforma? ¿Sabes de eso algo? A ver, ahorita había Rivers que bajó O sea, pero bajó de un brinco Se aventó a la otra plataforma Eso sí se puede Pero es complicado, ¿no? Sí, sí, sí Porque tienes que caer justo Ese es el pedo Por las leyes de la física y la matemática Creo que es complicado Pero A ver, técnicamente yo estudié Un mes de ingeniería Y filosofía y letras Entonces me creo capaz De calcular la posibilidad posible Para hacer esto ¿Cómo tendría que ser el ambiente? O sea Tendría que ser esquinero, ¿sabes? Sí, ¿no? Como así en diagonal Esquinero Justo, justo Esquinero Escúchame ¿Puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Si vives en Ciudad de México En cualquier momento Puedes robarme No Ya lo hubiera hecho A estas alturas Pero te comento Que no lo he hecho Porque quiero generar Una tregua de amistad Y entendimiento Para después Ok Aparte de eso Estudié tres años Español de España En España Me dijeron Me dice mi conciencia No, no puedo leer eso Ya sé metagaming Puta madre Dios, perdóname Ok Pero se vale Si tienes voces en la cabeza Yo hago eso Y ya no hay ningún pedo Mis voces en la cabeza Dicen que Hace mucha vida Caerte Pues las voces en tu cabeza Son una mamada Ok Eh A ver No creo que valga la pena Aventar Pero bajar en la plataforma ¿Podríamos bajar en la plataforma Para intentar matar A los de abajo? Podríamos ¿Pero tienes algún arma O utensilio Que podría ayudarnos En este encuentro? En cuanto baje la comida Lo más probable Es que no nos vaya a bajar tanto Pero En cuanto baje la comida Si no, aquí no llega nada Aquí no llega nada Al 27 La primera vez Llegó comida ¿Neta? Llegó un vino Verga Te mandaron hasta el 30 Eh Entonces Su puta madre Su puta madre Yo creo que Simplemente Va a haber gente loca Tarde que temprano Ya murieron los tryhard Pero va a haber gente loca Tarde que temprano Hay que agarrar algún utensilio Cuchillo Tenedor Eh Del KFC O Alguna botella de vino ¿Y esas están en la plataforma? Si, si, si Cuando te tomas el vino Te da El utensilio Pero eso solamente Por si alguien baja Y de repente Saca hijo de tu puta madre ¿Tú te consideras un saca Hijo de tu puta madre? Si, si, si Le podríamos hacer eso La plataforma Todavía le falta Ya, no, no Ya está aquí Ya está aquí Dos pisos más Allá está la pinche loca A esa La niña Roblox Hay que matarla Esa hay que tener cuidado La niña Roblox La niña Roblox Hey Niña Roblox Ya está aquí arriba Ya está aquí arriba Ten cuidado No Que entonces Intenta agarrar Un utensilio Solamente para protegerte Va Intenta comer Lo más que puedas Uy Bajo un hijo de puta Eh Busquemos Busquemos No hay ningún utensilio Roberto ¿Puedo quedarme La botella de vino? ¿Qué? ¿Me la puedo quedar? ¡Roberto! ¡Algo me pegó! ¡Te pegas tú solo! ¡Ah! ¡Oh mames! ¡Te estás madreando tú solo! ¡La tiro! ¡Roberto! ¡No sé! Sí, sí ¡Aviéntasela a alguien! ¡Aviéntasela a alguien! ¡A la verga! ¡Aviéntasela a alguien! No No sirve de nada No sirve No, 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 no No la puedes romper así Pegándole contra la piedra Bueno Me quemo poco a poco, ¿no? Me quemo poco a poco Entonces lo que puedo hacer Es quedármela simplemente Y esperar Según yo no es poco a poco, ¿eh? Según yo te quemas De que emputiza Ok, la tiro La tiro de una, ¿no? Es botella de vino vacía A ver si la tiras a alguien Sí, 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 sí ¡Hey, Roberto! Quítame esa chingadera Quítame esa chingadera de mi ¿Por qué dejaste en mi puta cama El hámster muerto? Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Ya está, ya está, ya está Gracias, Roberto Voy, voy a Vamos a intentar Hallar esa hipótesis De que Si conservamos la botella vacía No pasa nada Esperaremos a que sea la noche Qué sabroso se ve, Roberto Me encantaría comérmelo Sí, cuidado Baja, Carola Atrévete, hijo de puta ¿Eh? Mira qué rico se ve Mira también Qué más se ve rico Asterisco se saca el pene Se lo sacude En helicóptero ¡Míralo, míralo! Tú no veas, Violeta Tú no veas Vuelvo, Roberto Vuelvo No, 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 no Esto no, no es comida No, no, esto ya estaba Cuando llegamos No limpian aquí Oh, Roberto ¿Estás bien? ¿Roberto? Oh, perdón Me tuve que ir ¿Estás bien? No, no, tranquilo, tranquilo Todo bien, todo bien Todo bien, ya empieza a ser frío La botella no sirve para nada, eh La botella no sirve para nada Tal vez te puedo hacer más daño con esto No, pero es que no la puedo lanzar ¿Con la Q? ¿Crees que le haga daño? ¿Te la lanzo a ti con la Q? Chingas a tu madre, Luzu Blox También podemos subir en ese, eh Yo llegué a ver gente Que subía Y no moría Yo hace rato te pegué Y sí te hizo Pero a lo mejor no te hace tanto daño A ver ¿Ves? ¿Estás bien? Ok, tal vez A tu compañero Cuando se asome ¡Pah! Le metes un zape ¿Me explico? Podríamos hacer eso Aunque nos funen ¿Quién nos va a funar? Tenemos más comunidad Que los hijos de puta ¿Eh? No pasa nada Tenemos los espectadores de Sprint Así que ellos nos ayudarán Con eso tenemos todo completo Recuerda siempre Agarrar mascota Agarremos mascota para comer Nos vale mierda Me comeré otro puto hamster Eso, 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 eso Y a la mierda los hamsteres Agua Y arriba Perú A la verga, viejo Arriba Perú Y el Inca Kola ¿Puedo confiar en ti entonces? Asterisco le da la mano Vámonos Adiós, Mariana Asterisco se deja agarrar el pene Increíble Camster Tenemos camster Ok Tenemos camster ¿Qué importa? Bien Hemos sobrevivido ¿En qué piso estaremos ahora? No te puedo creer No tengo cámara, hermano Porque si tuviera una cámara acá Te juro por Dios Que te estaría pidiendo una foto, hermano En serio te lo digo ¿Cómo estás, cabrera? No, espera Tú no pediste hamster, hijo de puta Tú no pediste hamster Ese hamster no es tuyo Le tengo más respeto al hamster Que a ti ahorita ¿Cuánta hambre tienes? Me faltan dos pollos ¿A vos? Estás a dos pollos también ¿Estás hablando? Ey, escúchame Estás hablando con el micrófono del culo ¿Ahora? A ver Creo que mejor Creo que mejor, carré Ok Pará ¿Qué se acuesta en mi cama el bicho, hijo de puta Este te lo mato? No, no, no Ok ¿Qué hacemos? ¿Entonces nos lo comemos? Pará, ¿este es el piso 27? ¿Ew, nos lo comemos o lo hacemos mierda? Sí, nos lo comemos, nos lo comemos A lo mierda, a lo mierda A la mierda, fuerza G ¿En qué piso has estado? Yo he pasado de lo mejor a lo peor He estado en el 10, en el 12 y luego me fui al 30 Eso me inventé todo Yo he estado en el 27, en el 24 y en el 7 Come, coge, coge con el clic derecho Bien Tiremos la comida, ¿no? Ellos ya también ya están comiendo Coman, hijos de puta Ok ¿Carrera? La he pasado mal Pero puedo confiar en ti Te diré algo No puedes fiarte de nadie en el hoyo Pero pocas personas como yo Quedan en este sitio Puedes fiarte de mí, hermano Bien Asterisco le da la mano Mientras se come el puto hámster podrido Asterisco se la devuelve a diestra Bien Asterisco se fue al hámster muerto que todavía está conmigo Asterisco lo acompaña No me saquen de aquí, el hoyo ya es parte mío El hoyo ya me poseyó ¿Puedo guardar la comida esta cruda o todavía no? Yo la dejaría ahí por si acaso Bien, guardémosla aquí Yo la escondería abajo de la cama incluso Abajo, abajo, sí, sí, sí No se puede Sí Yo bebería un poco de agua por si las... Tomamos, tomamos agua, tomemos agua No mires Voy a cagar Te necesito ver Murió Murió Acaba de morir hoyo sucio ¿Quién es hoyo sucio? Hagámosla de pelea Ahí están esos ¡Ey! ¡Hijos de puta! Vamos a cagarnos en su comida ¡Hijos de puta! Y vamos a bajar por el perro Y lo follaremos Cuidado, Carrie, cuidado Tienen una pistola, eh Tienen una pistola, el puto loco ese ¿De dónde sacaste la pistola? ¿Eh? ¡Músculo G, pendejo! ¿De dónde sacaron la pistola? La pistola La pistola lo encontramos ¿En dónde? Podemos ser amigos Negocios sucios Si ustedes cagan Nosotros vamos a disparar Pues nos mearemos Nos masturbaremos Y cagaremos La comida Oh my Estoy a punto de cumbiar la comida Oh my ¿Qué? Guarden ese arma de fuego Guarda ese arma de fuego Hijo de puta No vale cumbiar la comida, eh Oye, no te guardaré Ni una paloma, eh No vale Guarda esa arma No te guardaremos Ni un cuy Nosotros nos acabamos De comer un cuy Cuy, cuy, cuy Cuy, cuy, cuy Cuy, cuy De carne De hámster De fuerza G ¿Cómo sos de paz? Roberto ¿Te acuerdas de mí? ¿Mariana? Te ves más flaco Ro, ro, ro ¿Qué te pasó? Al contrario Me acabo de comer un hámster Y un perro Estoy más fuerte que nunca ¿Qué te ha pasado? Al contrario Me he comido un hámster Y un perro Estoy más fuerte que nunca Hijo de puta Oye Dime Acabo de analizar algo Arriba está Roberto Zane Y abajo el Zane Sabemos algo Estamos entre dos personas Que no tienen originalidad No pueden vencernos Hay que matar a uno de los dos Hay que matar a un Zane Hoy morirá un Zane Ustedes deciden quién El de arriba O el de abajo A ver Carre ¿Has visto a alguien Bajar en la plataforma? Yo he bajado Hermano mío ¿Y no te has hecho daño? Si bajas en la plataforma De comida ¿No te mata? No Entonces En la noche Agarraremos un cuchillo De los que hay en la plataforma Y mataremos al puto Que tiene la pistola Nos la quedaremos Luego nos la quedaremos Y vamos matando De piso Y lo follaremos También Sí Muerto o vivo Se pega la pared También lo hace Enojado Ya estamos aquí arriba Cuidado donde baja Un hijo de puta Cuidado donde baja Un hijo de puta Prepárate Prepárate No hay ningún tenedor Tendrás que comer Con la mano No pendejo Para matar Ah si Oigan Entreguen el arma ahora O mueran Uy se te ha prendido fuego Pobre pendejo El que se prendió el fuego Te con ¿Por qué mierda La manzana tiene cum? Te lo advertimos Culero Carrera Tienes que tener cuidado Porque la gente Te puede hacer daño Si te vas a la orilla Yo Tú Porque confías en mí Pero no puedes confiar En cualquiera Si te vas a la orilla Alguien te da un zape Y te caes Y te caes Tienes razón En la siguiente vez Que despiertes Dira a la persona Necesitamos ser menos Necesitamos comer más Si tú también lo haces Con tu próximo compañero Yo lo haré Carrera Y te darás cuenta Tú también te darás cuenta Qué grande Qué grande Entonces Simple Haz que confíe en ti Y lo tiras A chingar su madre ¿Qué es eso, Carrera? Increíble Lo que sea, Carrera No sé cuánto tiempo Vaya a estar aquí Hace mucho que no fue yo ¿Ves? Podemos subir también En la plataforma esa Bueno, se viene el peligro ¡Eh! ¡Se lanzó un hijo de puta! ¡Nos vemos! ¡Eso te va a pasar a ti, Folagor! ¡Si te lanzas! Eso Que tengan miedo Que tengan miedo ¡Que tengan miedo! ¡Láncense! Que tenemos un pene venudo Folagor, tírate Tengo una pokebola De hecho, tengo dos De hecho, tenemos cuatro Sí Sí ¿No me escuchan? ¡Eh! Es que necesitan estar Muy a la orilla Hermano, estos son Nuestros últimos Veinte segundos juntos Ya no confías en mí De verdad es lo que triunfe Si nos veamos allá afuera Los segundos de la confianza Acerquémonos a la orilla No, hijo de puta Sin miedo, ¿no? Estamos juntos Juntos hasta el final Juntos hasta el final Bien Oh, tírame y te funarán Hijo de puta Tírame y te funarán No quiero que me fune No quiero que me fune, güey Oh, valiste verga Una televisión No sé de qué sirve, eh Adiós, Mariana Adiós ¿Quién eres? Aquí no soy el Mariana Soy la Mariana Ok, ok ¿Quién eres? Hola, mucho gusto ¿Quién eres? ¿En qué piso estamos? ¿En qué piso estamos? ¿En qué piso estamos? En el 10 Tienes Tienes aquí palancas, ¿verdad? Nunca había estado tan arriba No, 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 no He estado en pisos abajo He estado en el 27 En el 24 Y en el 7 ¿Qué es lo peor que has hecho? Cosas sexuales Pero ahorita estoy bien Yo también vengo ahorita De tener sexo También con mi anterior ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti? He hecho cosas malas, eh Anteriormente Pero ha sido para sobrevivir ¿Cuánto hambre tienes? ¡Guau! ¿Puedo confiar? Ese es tu talento Sí ¿Cuánto hambre tienes tú? Amables Muy poca Muy poca, la verdad En el anterior En el anterior piso que estuve Mi compañero Mató a su compañero Y pues repartió carne Bien Pero no la comí No la comí No soy caníbal, ¿ok? Ok Está bien Lo peor que he hecho es Me tocó muy abajo Y traía un cuchillo Entonces tuve que convencer A mi compañero De matar a su mascota ¿Cómo conseguiste el cuchillo? ¿Se puede saber? He visto gente con armas de fuego ¿Eh? He visto gente ¿Qué? Con armas de fuego Para disparar Yo no he llegado a ver eso ¿Y por qué sigues vivo? Tuve Tuve que entregar el culo Amables Pero estoy No me faltes al respeto Amables ¿Por qué he pasado tantas? Espérame ¿Qué te parece? Que cuando venga la comida Agarramos una botella Y nos empedamos Así si nos matan Como en la vida real ¿Por qué no nos vamos a acordar? Como en la vida real Es increíble ¿Por qué hablas como John Milton? Porque soy rolariana ¿Me puedes notizar por favor? No Amá En cuanto baje la comida ¿Cuántas veces has entregado el hoyo? Escúchame En cuanto baje la comida Hay que agarrar algún cuchillo Algún tenedor Algo que nos pueda servir para matar Ya viene Busca algo Para poder chingar ¡Ey! Otra vez tú Pincha loca Cuidado con que agarres algo Amables Tíralo 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 ¡Cama! ¿Qué pasó? ¿Estoy en directo? ¿Dónde estoy? Se detuvo todo Nadie me puede ver Y si al fin tengo ese poder De detener el tiempo Ese poder que quise en la secundaria ¡Tíralo! ¿Me escuchas? Estoy logueado ¡Ama! ¡Ama! ¿Puedes escuchar? Se murió Cristal Mole Tengo hambre Tengo hambre Iré por mi comida Me ponen penes Y algo está pasando Tengo que iré a leer ¡Cantar! ¡Gracias! Tengo que irá a mis Tengo que ira a matar Tengo que ir a tomar Una recチgo Tengo que irá a tener Bueno, todo bien Voy a aprovechar para comer gente Si no les importa No tengo nada de agua en la casa Es lo que me molesta No quiero tomar coca Pero si es lo que hay Es lo que tomaré O mi propio miado Ah, pinche pollo horrible Me pedí otra cosa Pedí arroz con frijoles negros Frijoles, frijoles, nada más Y... Poyito Una disculpa Provecho, eh Provecho Gracias Que de plano andaba en ayunas, güey Bueno, y para no hacerles ASMR Me muteo tantito Me sabe a gloria, güey Es que no había comido nada, güey No mames Está horrible Está sequísimo Pero sabe bien Es bueno La onda es que no escucho Ama, güey Entonces no sé si está hablando Los demás tampoco se escuchan ¿Alguien sabe? Ah, ¿soy el único pendejo? Ah, está en bug La silenciaron, güey La silenciaron, güey Los rey, hijo de puta Los supe Todos vinieron aquí Como si yo fuera el papa Decírmelo Qué bueno está, güey Mmm Petito, petito Reinició Ah, revisa A ver si no han dicho nada Es cierto El Discord No me abre el Discord Puta madre Es que el Discord se hizo En una pantallita chiquita, güey ¿Cómo puedo poner el Discord En pantalla completa Sin necesidad? Es que no puedo mover el Discord Lo tengo súper chiquito Y está en una esquina ¿Cómo lo puedo jalar? ¿Alguien sabe? F11 No, güey O sea ¿Otra vez posicionarlo en medio? ¿Alguna tecla, güey? ¿Alguna tecla, güey? Alt Enter Alt Tap No Porque está A ver No, güey Es que se sigue abriendo En la pinche orillita, güey Uturrul R Chingas a tu madre Me hicieron reiniciar algo, güey A ver No sé Windows y las flechitas Windows T Chingas a tu culo No sé, güey Es que a ver El Discord lo tengo posicionado En una esquina, güey A ver Windows y la flechita Con Discord Oh No mames Qué bien Eso era A mí se me crasheó Y me sale Reiniciar es opción No cambien los pisos Hasta que arreglemos esto, please Ah, el DT es de soporte técnico Anuncios Estamos reconectando el chat de voz Ya que a algunos Se les desconectó del servidor No se preocupen Ya estamos en ello Y ya Es todo el business No hace falta reiniciar Reinició Ama Se cargó la verga Se rompió el hoyo de Juan No aguantó tanta gente, güey ¿Cuánta gente aguantaría tu hoyo? Qué buena canción, eh Qué buena canción, eh Van a reiniciar el servidor Necesito agua, güey Voy a ir por un cocón Muchas gracias, papi Ahí vengo, ahí vengo No me cago nada Un saludo ¡Gracias! Es que como soy una señora bien tragona Yo güey También me pedí una ensalada Es que soy muy tragón La persona que Vaya a casarse conmigo Va a tener que alimentarme A lo desgraciado güey Porque yo soy un pinche toro comiendo Esto poquito nada más Porque tiene un chingo de azúcares y grasa Pero le da un chingo de sabor Siendo honestos güey Esto poquito nada más Opa y lo dejamos por acá Y agarro mi tenedor todo horrible Ensalada ¿Quién come ensalada coño? Ni que fuera pinche conejo Pero era la que me daban gratis entonces Necesito tomar agua Que no he tomado nada güey Nada men Un café nada más es lo único que he tomado coño Es que se me acabó el agua Aquí en la casa güey Ustedes que están comiendo güey Y no me pongan que pene Y esas cosas por el amor de Dios Estoy preguntando bien Yo estoy comiendo esto porque de plano A mí no me dio tiempo para cocinar hoy güey Oh mames unos tamales güey Tengo ganas de unos tamales pero de De queso con rajas Oh los tamales esos en hoja de plátano Es que es buenísima la comida men Es buenísima la comida mexicana Pero Los tamales también son de Guatemala Y del Salvador creo En el Salvador también se trabaja mucho con el maíz Y en Belice creo Oh mames Que rico estoy comiendo güey Pues es que no es 100% mexicano Otra vez estaba viendo un video de Luisito Comunica Que decía Que La comida de Guatemala Y la comida de no sé De qué otro lugar Se parece mucho a la de México Pero tiene mucho que ver con nuestros ancestros Que tenían los mismos ancestros No recuerdo al Chile Ya le estaría jugando a la mamada Pero algo de que por ejemplo La cultura maya También está muy establecida En Guatemala Creo Es por eso mismo Que también se trabaja mucho con el maíz Creo Al Chile no sé Solo la del sur Ya Tengo ganas de ir a la tam Solo por la comida Es que Igual Y el problema es Que no estás tan acostumbrado A la comida De otros lugares Y eso me di cuenta Cuando yo fui a Ciudad de México Y lo mismo pasaría Si te fueras a otro país En donde se trabaja más con especias La comida de México Es Creo yo O de Latinoamérica En sí Es O bueno La de México Porque yo soy de México Coño También soy latinoamericano Pero A lo que quiero llegar Es que es muy especiada Tiene demasiadas especias Que paprika Sal Pimienta En cambio a otro No diga mamadas Ah eres un pendejo Pistillo Al Chile Es la realidad Creo yo que Por eso Destaca mucho la comida mexicana Porque la condimentan un chingo Y por eso mismo Pues a veces te cae pesada ¿No? Entonces No era canadiense No, no, no Sé que parezca europeo La paprika ni es de aquí Yo cocino con paprika Se están peleando en el disco Uruguay Mira mientras yo me chingo una ensalada La gente está poniendo ahí ¿Por qué? Oye ¿Por qué el amigo de Sprint Está tirando mierda a todo el mundo? ¿Alguien hace algo? Cállate don barriga Así le dice Nimu al Det El Det A la verga Alana El hoyo del Juan No soporta tanta gente dentro Hubieran Invitado a tu papá Él cae mejor Te pido disculpas amigo de Auronplay A la verga Verga Un pinturillo Mientras comienza dice el bootcat No, ya no Vamos a ver que escribe Alana la rana Sacad captura A este chat Para Un tweet Con 15 mil Me gusta de nada Ay, yo lo estoy filtrando todo Ya lo subo Dice el Det Yo creo que ya es suficiente comida para mí No sé qué mastiqué, güey Pero me supo bien culero Se me hace que era un pedazo de cebolla Así como los de Shrek Aún no muere, Humberto Fallas técnicas Sí Yo estoy bien Bueno Listo Gracias gente Ya estoy al 100 Bien En los antros de ahorita En las discotecas solamente ponen canciones así de Bad Bunny Y son muy buenas Pero me gustaría que pusieran así reggaetón del de antes, güey Hay demasiado reggaetón del de antes, coño Hay demasiado reggaetón bastante bueno, güey No hace falta irte muy lejos, güey Rácata es buenísima, coño Que es la que estábamos escuchando ahorita A ver qué otras tiene Es buenísima, man Yo tenía una playlist, güey Para vivir Reggaetón del viejito Así se llamaba Quién sabe dónde esté No, es que había de todo, eh Coño, güey, coño Tengo ganas de ser DJ, gente La realidad Ya estoy al 100, güey Ya me recabé las pinches pilas Perdón por eruptar y ser tan grotesco Se los juro por Dios que soy bonito Pero Me hace falta polvo Me hace falta No tengo un pedazo de cilantro Es que acabo de comer Y no tengo agua, coño ¿Me tomaré esta agua mineral Que tiene aquí un chingo de tiempo? No, no creo que me haga bien Es que no quiero cantar Quiero dormirme Porque me dio mal del puerco Quiero estar así Acá en México se llama mal del puerco Allá En donde vives tú ¿Cómo se llama? Cuando terminas de comer Y te da sueño Así como que te debilitas todo Por los niveles de glucosa altos Food coma Igual Vivo en USA Pero soy de México Gracias por tus mierdas Mal de la iguana No pasa nada Estamos de chilis Sí pasa Aroya Buen día Ahora ¿Cuakiti no se supone Que estaba en este pedo, güey? No, no estaba Fíjate No estaba Entonces Déjame le mando un mensaje Para ver a qué hora Va a ser lo de la corte, güey Déjame, veo ¿Dónde está el pinche cuakiti, güey? Aquí está Oye, men ¿A qué hora voy a pelear por mi hija? Nada más dime más o menos Como a qué hora Para poder yo estar pendiente Pilas, etcétera Es a las seis ¡Vete a la verga! ¿Por qué hasta las seis, güey? Oye Todos los putos eventos De cuakiti Hay A la una de la tarde A las dos El hoyo No creo que dure más de Más de tres horas Oye Un evento ¿Cómo se llama? De para recuperar Juana Flipa Doce de la noche ¡Vete a la verga! ¡Eh! ¡Vete a la verga! Y modo toca extensible No, güey Puta madre Es que el problema Es que tengo una cena A las ocho y media Es una cena importante No es ninguna señora Pero es una cena importante Va a estar chapa Entonces por eso mismo Esperemos que no dure mucho Lo de la corte Ahí se ve el interés ¡Claro! Por la niña ¡No vayas! ¡Pendejo! No voy a ir a la cena Tengo que rescatar A Juana Flipa Tengo que rescatar Los pixeles De Juana Flipa Oye Por ahí andaban discutiendo Que yo no era Un buen padre ¡Hijos de puta! Soy un buen padre Y lo saben, men Soy un buen padre Y lo saben, men El juicio es contra usted, apa ¿Neta? A mí nadie me dijo Que tenía que traer abogado, güey Yo pensé que era el juicio ¡Ah, es contra mí! ¡Ah, es contra mí! ¿En qué momento, verga? El juicio debería ser Contra el puto juego ¡Mierda! ¿Eh? Le Déjame Déjame Me doy el beso De la despedida A Juana Flipa ¡Pum! Me explota la puta cama Por el amor de Dios Explota la puta cama Ahora resulta ¿De qué están hechas Esas chingaderas? ¿Tetrapac? ¿Por qué coño Se rompe luego luego, güey? ¿Papel me eché? ¿Eh? Por el amor de Dios Y yo soy el mal padre Yo soy el fucking mal padre That's the way Motherfucker ¿Eh? No sé quién va a dirigido Este mensaje No es la realidad, güey El fucking problema The fucking problem With QUSMP Is the bed of the ex Not me I was I was Coming back From the bathroom To do pee My necesidades And then I just kiss My kid ¿Eh? Sin querer El punto es que Explotó la puta cama Se inmoló ¿Eso qué tiene De realismo? ¿Eso qué tiene De fucking realismo? No tiene nada, güey Pero bueno Y el problema soy yo Que le den el bebé Entonces slime Si eso es lo que les hace feliz Mientras que revivan A Juanaflipa Mientras que Revivan a Juanaflipa Yo soy bien Si quieren que se lo quede Slime Es la realidad ¿Eh? Slime Buen padre Esto lo otro Nada más porque se conectó Dos, tres días Y hizo un roleo De quemar el servidor Para el amor de Dios ¿Eh? ¿Eso es un buen padre? ¿Un fucking loco? ¿Un fucking crazy guy? ¿During fire With all With all Everyone? No That guy Has esquizofrenia That guy It's It's Fucking lawyer I will Just Will be there And that's all Coman culo Perdón Es que tengo que hablar en inglés Para que saquen los clips Y que les llegue Que le llegue Y que me pueda entender El pinche slime La realidad Que coraje me da, men ¿Quién será tu abogado, patrón? Pues mis huevos Porque yo no tengo abogado, güey Necesitas un abogado Pues ni modo ¿Qué estamos escuchando Para empezar? Vamos a escuchar la de Milo J ¿Qué es mi bien? No, no, no Roger No, no Ese mierda Me va a quitar al bebé, güey Y me va a dejar Tres meses en prisión ¿Para eso quieres un pinche abogado? No, no, no No mames No mames La realidad Con todo respeto Sí, no, no, no Ah, llevo a Roger Sí, por supuesto Quisiera que mi cliente Estuviera cuatro meses en prisión Y que le alejaran al bebé Y que no pudiera estar cerca de él A cinco metros Nada, me vete a la mierda No, no, la realidad Estoy bien Vos sentiste cosa Y no nos ve que Es que a las seis pm No hay nadie conectado A las seis pm ¿Qué hora es allá en España? Son las doce, güey A lo mejor Vegeta Va a estar dormido ya Boiler te va a ayudar Con Foolish Es cierto Foolish podría servir, eh Foolish podría servir Foolish podría servir, eh Cien por ciento Creo yo Sprint es buen abogado Sprint murió en el hoyo No sé si sabías Si no, ahorita te lo hacen saber Murió Sprint Cien por ciento, men Este ¿Qué te iba a decir, güey? Nada No te iba a decir nada, men Que ya mero lo están arreglando ¿Me puedo meter a general? Buenas tardes ¿Cómo estás, Elisa Waves? Se mutea Se mutea ¿A poco sí te muteas, Elisa Waves? ¿A poco sí te caemos más los mexicanos? ¿La gente de Latinoamérica? ¿Pero qué hice ahora? ¿Te muteaste? ¿Te muteaste? Pues sí, con mis... ¿Por eso? Ya está terminando de arreglarlo Ya está terminando de arreglarlo Ya están terminando de arreglarlo ¿Quién metió a la VTuber? Con razón empezó a apestar a culo Por el amor de Dios Ya están terminando de arreglarlo Ya están terminando ¿Cómo estás, Elisa? Perchita ¿Cómo estás? Hola Perchita está genial, la verdad Súper cuerdo ¿Eso es Perchita? Sí Sí Vi a un compañero explotar Increíble ¿Por qué? Creo que necesita hablar ¿Y tú, Mariana? Yo estoy bien ¿Qué tal? Lo he estado pasando bien Pero he visto gente con armas Y todo ¿Sí podemos hablar de esto? ¿Es metagaming? Bueno Bueno Hay un vacío legal No lo deberíamos utilizar luego Sí, no Pues que El problema Ah, ¿ustedes también están roleando? Yo también soy Rollariana ¿Eh? El día de hoy estoy roleando ¿Dónde están? ¿Quién eres hoy? Rollariana No soy Mariana Soy Rollariana Espe, ¿por qué sigue en el Discord Si se murió desde un principio? ¿No la pueden manearme Para que deje de hablar? Sí Eres roll, Mariana Buah, qué ganas Te tengo de pillar En el piso 13 Y matarte Esto no es metagaming, ¿eh? Mariana ¿Te estás matando? ¿Mande, Elisa? ¿En qué piso estás? Eso no importa ¿O por qué? Sí que importa Ah, ¿ya puedo jugar? ¿Ya puedo entrar? Voy a subir Para saber Porque tienes que ingresar En el piso en el que estás Antes de entrar Ah, no estás registrado En la prisión Voy a subir ¿En qué piso estás, Mariana? Para ir ¿Cómo? ¿Ya están jugando? No, pero Ey, men Me sale que no estoy registrado Ay, no ¿No qué? No, no Sí, dale, dale Envíalo Ah, estoy en el piso 10 Perchita Uh, en el 10 Voy a por ti ¿En cuál estás tú? En el 20 algo Estaba ahora Ah, ven por mí ¿Yo? ¿Comiste algo Del 20 algo? No, aún no No me había bajado aún Bueno, cuando te llegue Ten cuidado Porque la comida A lo mejor Y tiene mierda mía Tiene mierda Tiene excremento Tengo un pincho Tengo un pincho Tengo un tenedor Para comerme tu mierda Y yo tengo una puta armónica, men ¿Eh? Pues voy a subir Del tamaño del hoyo de Juan Que caben 60 personas Pues voy a subir Creo que existe la foto Aquí ya Es que están pasando Por el Discord ¿Por qué mandaron Una habitación? Sí, por eso es como El bootcamp Mandó su habitación La pasa La pasa mal La pasa mal Oye, pero Que tienda su cama El hijo de puta ¿Por qué manda eso? Oye, Elisa ¿Por qué apenas llegué, men Y empecé a decir unas cosas ¡Pum! Te muteaste así En chinguesa ¿No te gusta convivir, acaso? ¿O qué? Estaba muteada ya, ¿no? No, no estaba muteada Estaba silenciada Estaba silenciada Claro, pues es que tengo Los botones al lado Llegué yo Puse uno Ay, escucho Ay, voces mexicanas Silencia Por completo Vale, sí, es verdad Es que eres pobre ¿En serio? ¿En serio, Elisa? Es broma, es broma Es broma No, no es cierto, gente Saquen clip para TikTok, por favor Y pongan música triste Y pongan esta carita mía Oh, Mariana, hablando de TikTok Por favor, necesito ayuda Anela, saca el reloj que tienes ahí Saca el Rolex Para que te vean pobre Sácalo, sácalo No tengo... Sácalo, para que te vean pobre Saca el reloj que tienes ahí Que yo te he visto un reloj grande Sí, 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 el otro El que tienes en el armario Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo El del sábado noche Sácalo, sácalo Para que te vean pobre No, no uso reloj No uso reloj No uso reloj Saca el reloj del sábado noche No, no uso reloj Sí El del sábado noche Sácalo ¿Cuál sábado? Sí, sí Saca el reloj del sábado noche Que tienes ahí la mesita y la cama No, perchita Que no Cabrón, entiende ¿Eh? Elisa, ¿por qué te muteas otra vez? ¿Por qué te muteas? Porque tocaste la armónica Tocaste la armónica Mentira Fue agradecer dos beats O alguna cosa así ¿Eh? Eso fue lo que pasó Toca la armónica Perdón, me exalté Elisa Oh, piano man Sí, pero nada más me hace la primer parte Oye, Elisa Gracias, Antonio Por tus tres beats Gracias, Antonio Gracias, Giovanni De todo corazón Por escribir ja, ja, ja En el chat De todo corazón Gracias Pero entonces Lo de la armónica Es que agradeces la suscripción Y tocas la armónica No, no La armónica es por si ocupo Algún momento ¿Qué decías, Mariano? Hola Espe, tú estás muerta No puedes estar aquí Los muertos no hablan No hablan No hablan No escuchen Silencio, silencio De tu puta cara De pobre ¿Oíste eso, Espe? ¿Cómo me tratan a mí Por ser mexicano? Por ser latinoamericano ¿Eh? No, tú sabes que yo te quiero mucho Yo nunca te voy a tratar así, Mariana Porque me dijiste Que te gustaba mi acento Pues sí, pero no me lo tienes Que recordar a cada rato Suéltame, suéltame ¿Eh? ¿Has escupido? ¿Eso es a mí? Sí, pero es roleo ¿Has escupido a alguien por el Discord? Es decir ¿Has escupido a alguien por el Discord? Sí, sí, queda bien ¿No? Es muy feo, eh Deberías pedir disculpas Eso es muy feo Espe, ¿me perdonas? Espe, se supone que la escupió Ah, que me ha escupido a mí Claro, a ti, a ti la escupió Sí, sí, por Discord Espe, ¿me perdonas? Asterisco, le da un abrazo ¿Me das un abrazo? Me da un abrazo No, tío, no ¿No? No, no No sé Ah, pues come culo, entonces Con todo respeto No, es que yo Yo vine aquí Muy bien He sido la primera He sido la primera en terminar En el hoyo de Juan Y eso Hay que tenerlo en cuenta ¿Y en serio ya no estás jugando? Que me No Me cae en el segundo 40 Creo de juego ¿Y ya no estás jugando tú? ¿Ya te moriste para siempre? Me morí para siempre Siempre ¿Y qué has estado haciendo todo ese rato? Chao, estoy ahí como Mirar y reírme de vosotros Ah, ¿puedes expectear? Sí Hay monofantasma Qué grande espe Ok Escuchando tu acento ¿Qué he dicho antes? ¿Qué pasó? ¡Anuncios, anuncios, anuncios! ¡Ya puedes entrar! ¡Venga, para adentro! Mariana perdería la cara Lo que habías dicho Tiene muy bonito acento Gracias Tú también ¡Ya va, ya va! ¡Qué suena dan! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Bueno, mucha suerte, Mariana Dale, nos vemos Que Lisa no te mal influencie, ¿vale? Gracias Cuídate mucho Cuidadito Hasta ahora Hasta ahora Eh, si me acuerdo De sus, ¿cómo se llama? De sus palabras Adiós mi arma De las expresiones Ey, hasta ahora Tomar por culo Hombre Me cago en todo Adiós mi arma Al carajo ya Al carajo Coño Nos vemos ¡Chao! Adiós, adiós Adiós, adiós Ojalá ya no nos volvamos A interactuar con ella ¿Volvemos al roleo? No sirve el chat de voz Otra vez Ok Es posible que el puerto VDP esté cerrado Lee la wiki Auto install Es posible que el puerto VDP esté Esté cerrado Les paso la wiki Auto install voice chat No No puedes hablar Amablitz O no me quieres hablar ¿Eh? No puedes hablar O no me quieres hablar Y si te tiramos Y si te tiramos Amablitz Y si te tiramos Y si vas con Jesús Nuestro Señor En lo que tú vas a mear Amablitz 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 Ah, tenemos que leer anuncios Reinicie el cliente entero Ok Ay Algo me cayó fuerte En el estómago Y me sale jugando el launcher Espérame Todo bien Es cierto Solo Hay que Reiniciar El launcher Ay Sentí bien raro En mi estómago ¿Qué comí, güey? ¿Por qué me siento así, güey? Ay ¿Será este el bebé? Estás embarazado Qué fuerte, güey ¿Cuáles frijoles? Si no he comido frijoles Ah, sí comí frijoles Negros Pero así eran ellos Ok Ya Funciona No de cosa La mayor interfaz Dos Bastante promedio Sua Suarin 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 ¿Me escuchas a mí? Suarin Ok, ok Habla ¿Por qué no hablas, cabrón? ¿Bueno? No te escucho yo a ti, men Suarin Creo que tiene muteada la voz Pícale al G Con el G Con el G Con el G Músculo G Músculo G, men Chinamos Chinamos Ay, güey No sé por qué me dio ese pinche Así como si tuviera algo aquí atorado, güey Si sí comí Y me tomé mi cocón Porque siento como si tuviera la comida aquí bien atorada, güey El agua de ayer Aún sirve a chingar a su madre ¿Me escuchas, amable? ¿Y si te quito la vida, amable? Hola Ya Ay Hola ¿Y si te quito la vida, amable? ¿Y si no? ¿Y si con esta armónica Te quito la vida? ¿Con la armónica se puede? ¿Cómo lo harías? A ver, platícame ¿Ah, sí? ¡No! ¿Y si te quito la vida? Yo te puedo meter el catalejo Por ahí ¿Tú sabes por dónde? ¿Por quién me tomas, amable? Me dijeron unos rumores tuyos Sé lo que te gusta Pero no te preocupes No le voy a decir a nadie Sé que por eso entraste al loyo De tanto que te gusta el loyo No Yo simplemente No recuerdo si ya he comido No, yo simplemente Un día me fui de discoteca Con unos amigos Y me regalaron un trago Y desperté aquí Oye No veo cuánto tiempo nos queda aquí ¿Tú ves? Adiós, amable No, Mariana, no Por favor Agarré una puta nueve milímetros Mariana, Mariana Escúchame ¿Vas de buenas? ¿O eres como el de que me quieres matar? No lo sé Dímelo tú ¿Puedes ver lo que tengo en mi mano? ¿Qué tienes? Una nueve milímetros No me digas que tal Me vas a querer matar Porque ya van dos copayos seguidos No te acerques tanto Hijo de puta Ah, no, no No te preocupes No te preocupes Ah, tú eres ocho El que es guapo El que tiene, ¿cómo se llama? Un arete así como de cruz No, mentira No, de cruz, no Sí, sí, sí Era una cruz, ¿no? El que tienes un arete así como Calgando Sí, sí, mira Hasta tu skin de Minecraft lo tiene ¿Lo tiene? No, pero es Bueno, un pendiente Oye, ¿cómo vas de comida? Yo estoy muriéndome de hambre ¿Cómo se cogen los objetos? Es que Se mató Se mató Se mató Miguel ¡Ah, Miguel! Se murió No, se ha muerto Ok, ocho ¿Cuántos muslitos tienes? Eh, tres solo Ok, no importa Yo estoy lleno Yo estoy lleno Pero tarde que temprano Nos va a dar Ah, hambre Puedo confiar en ti Porque se ve que eres una persona Tranquila Sí Buena Sí, sí O sea, es que me pongo nervioso Porque baja la mesa ¿Y a qué botón hay que darle? Porque hago así Párate sobre la mesa Simplemente Y puedes recoger algo O dale click derecho A las copas A lo que encuentres Vale Y hago así Y vale Párate sobre la mesa Y tarde que temprano Tu mono agarra algo Vale Ahora ¿Cómo que mi mono? Tienes que tener Tu personaje Tu personaje O sea, perdón Así digo Así digo Ok Entonces Hay que tener cuidado Si tienes hambre Intenta coger a la próxima Algún animalito Que pueda sacrificar Ves a los de abajo Ellos han sacrificado A sus animales A ver Son unos putos cazadores En la vida real Me está dando diarrea Ocho ¿Pero de verdad? Sí, sí, sí Me está dando diarrea Fuera de rol No sé qué voy a hacer Ok Me intentaré echar los gases Sin que se escuche ¿Cómo sé que puedo confiar en ti, Ocho? Te ves Te escuchas bueno Sí, no Porque no No sé ni comer ni nada Y además que vengo del death Que me ha estado amargando Los diez minutos ¿Tú sabes lo que es el death? Con un cuchillo en la mano Persiguiendote Así Ok ¿Los diez minutos? Bueno, diez no Pero tres o cuatro sí Bien Confío en ti Vale Si alguien viene Lo podemos escribillar Vale A la verga Si me siento bien raro, gente Esperemos que el pollo Que haya comido Si esté en término medio Mira ahí está Míralo Que salten los hijos de puta Si es que se atreve Ahí hay uno cagando Igual que yo Tengo un chingo de ganas De cagar Por el amor de Dios Un puto tiro Te quitaría la vida ¿Tu objeto Has conseguido una pistola O ese skin o algo? No, no, no Esto lo he cogido yo De los objetos ¿Tú qué agarraste? Un lápiz Ten porque no me va a valer pana No, no, no Cógelo tú Cógelo tú Por si acaso Más vale que los dos Estemos armados ¿No? ¿Pero para qué? Ah, bueno Por si baja Por si baja alguien ¿No? Sí, sí, sí Definitivamente Vale Podría tirarte En cualquier momento O podría meterte Un puto plomazo En la cabeza Ahorita mismo Y ver como Tu cráneo se desangra Como ese puto conejo Que se acaba de caer ¡Hey! ¿Me escuchan? ¿Nos escucháis? Con el músculo G Pueden hablar ¿Los escuchamos? Ahora ¡Hey! Ten cuidado Te estoy viendo Te estoy viendo Te vi cuando me viste Viste al baño Por eso pregunto ¿Qué más da? Estamos en este agujero Podemos ver Y podemos hacer Lo que queramos Si vas a cagar Ni modo No hay puerta Te voy a ver Te estoy viendo ahorita Como cagas Y te limpias ¿Eh? No hay papel No hay papel Me voy a enjuagar el culito Ok Estoy pasando mucho hambre ¿Tú vas bien? Mariana Es cierto Necesitamos comer algo ¿En qué piso estamos? 23 nos va a cargar ¿Has matado a alguien ¿Has matado a alguien 8 Anteriormente? ¿En alguna etapa de tu vida? Dime ¿Has matado a alguien 8 En alguna etapa de tu vida? Anteriormente No No Me han intentado matar Pero no Tengo un poco de carne Cómelo Cómelo ¿Quieres tú? Yo tengo Tengo cuatro Si tienes menos Pa' ti Tengo cuatro también No, no, no Cómelo tú Mira acá hay otro pedazo Me lo comeré Ah, vale, vale Increíble Plomazuela desaparecemos Y nadie sabrá Quien lo hizo Puto plomazo Me estoy cagando Cuidado 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 Por si baja Algún hijo de puta Sí Botón derecho O algo así Vale O si no Simplemente párate Sobre la mesa Pero tiene que ser rápido Hay comida Sí, sí Tenemos Cuidado Cuidado ¿Has comido? ¿Has comido? ¿No? ¡Eh! No te asomes Hijo de puta Que te vuelo Los sesos Mierda He matado He matado a una persona Mariana Ten mucho cuidado conmigo ¿A poco ¿Hijo de puta? ¿Quieres que te mueren los sesos? Una rana llamada Alana Enséñame el pene O te mato ahorita mismo Mira, mira Este es mi pene Míralo 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 Tened mucho cuidado conmigo ¿Eh? ¿Pero por qué matas? Estamos aquí de chila Hablando No mates ¿Cómo sé que fue sin querer? La rana La rana Me caía mal Pero era mi amiga Era mexicana ¿Por eso la mataste? No, no, no la maté por mexicana No La mataste ¡Eh! ¡Eh! La he matado sin querer Pero la he matado Es que Estaba muy cerca De lo que Entonces Joder Sin querer Se me ha cruzado un pensamiento Y he dicho ¿Por qué no la empujo un poquito Y se va a la verga? Y efectivamente Se fue a la verga Lo siento pucho Alana De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Me siento muy mal Puta pistola de mierda No sirve de nada ¿Tú has matado a alguien, Mariana? Jamás Jamás He tenido sexo Para sobrevivir Sí, pero la pistola Creo que no sirve de nada Es de agua Intenté Si te soy honesto Intenté Pero No ¿Cómo que intentaste? ¿Me has intentado a matar? No, no, no Intenté matar a Fologor No, no es de agua Es de puto plomo Sí, de plomo Claro Plata o plomo ¿Queréis carne? Tengo carne No, no Tíralo Tíralo Por favor Igual y si lo necesito Claro Pídeme perdón Por todo lo que has dicho antes Perdón por decirte Que te sacaras el pene Pues me lo voy a pensar Espérate Pújate tu puta Cuidado Cuidado Podemos confiar ¿No? Sí, sí, sí Ah, listo Descubrí cómo recargar el arma Todo es metal Ey, tira la comida Folagor Como no te puedo disparar Hijo de tu puta madre Como no te puedo disparar Dormir no da la corazón Ni nada No, no creo ¿Qué hacemos entonces? Esperamos, ¿no? Que pase sí Tocará esperar Sí Y ver qué nos toca Ha sido pato Ah, bueno Bueno, pato O pollo De este La pistola no sirve para nada No puedo creer que no sirva para nada No sirve de nada, güey O alguien más que agarre balas No, no puedo disparar, güey No, no puedo Otra noche que hemos sobrevivido, bien Bien, 20 segundos Entonces Puedo ver que eres alguien de confiar, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué suspiras? ¿Por qué suspiras? ¿Por qué no puedo confiar en ti? Sácate el pene Sácate el pene Pero si has estado Has estado todo el rato así Y no te he tirado Yo también te pude haber tirado Sácate el pene Para ver si tienes circuncisión Ok ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese hijo de puta? La chica del color En el cabello Me tocó en el mismo piso ¿Cómo estás? Ahora entiendo todo Ese era mi perrito Ese era mi perrito Pues me lo estoy comiendo Le estoy comiendo el pene, men ¿Qué traes en la mano? No sé si podría comer tantito Mira, Mariana está ahí abajo Y Miranda Miranda, te puedes fiar de Mariana Hola Ten cuidado Es un puto loco Es un puto loco Es el que está ahí arriba Al final me dijo Gracias, tú también lo eres No es cierto, no lo es Es un puto loco De ocho tienes que tener cuidado Mientras duerma Lo matas al hijo de puta Ten cuidado Pues sí, pero Obvio Obvio Tienes que tener cuidado con él Porque cuando se iba la noche Me dijo Te quise matar Pero no pude Así le dijo Se escucha mucho ruido Que sale de tu boca A ver Eres como las conchas esas del mar Sí, sí, se escucha, se escucha ¿Qué objeto tienes? Dime Un catalejo Para ver a los de arriba Y a los de abajo ¿Cuántos muslitos tienes? Cuatro Pero creo que voy a agarrar de mi perro Sí, sigue comiendo carne del perro Ok Cómetelo Cómetelo, cómetelo Quiero ver cómo te lo comes Así Cómetelo, cómetelo Cómetelo todo Ok Perchita Mato a Bueno Tenemos más gatito y perrito Cualquier cosa No hay necesidad de comernos El Mariana Ok, está bien ¿Puedo confiar en ti, no? Sí, obvio Tengo un catalejo ¿Y tú qué objeto tienes, Mariana? Un lápiz ¿Qué? ¿Te da risa mi lápiz? No, no, está perfecto Mira, le estoy haciendo son A ver si te da risa Cuando esté en tu cráneo Miranda Ey, ey, ey Ey ¿La goma sí sirve o es de esas que manchan? Es de la pelican Carito Espera, espera, espera Mira quién veo Ey, hijo de puta ¿Me escuchas? Ibai Ey, Rodicen Hola, hola, hola Buenas ¿Qué pasó, soplapollas? ¿Te acuerdas? Pero, eh Mariana, sabes que Miranda, Miranda, por favor No voy a dejar nada de comida ¿Eh? Me voy a cagar en todo No, es un catalejo Mariana, me gustaría decirte Mariana Yo no tengo ningún tipo de problema contigo Por cierto, eh Todo lo he hecho Va a salir Rodesel, cuidado con Ibai Te va a matar Cuando duermas No puedes confiar en él Ahorita que baje la plataforma Bajaré Y le encajaré este lápiz en el corazón Así que ten mucho cuidado ¿Te defenderías? A ti te defendería, Rodesel A ti te defendería Eh, Mariana Mira yo el arma que he escogido Eh, el arma de la paz Y del amor A lo mejor te interesa No lo sé Yo es lo único que tengo Ah, pero cuando estabas Arriba de mí Cuando Cuando estabas arriba de mí ¿Qué decías? ¿Eh? Que te ibas a cagar Y que ibas a mear la comida Y que no ibas a dejar nada No lo he hecho Lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Esas comidas sabían mierda ¿Pues por qué? No, pues porque te ha bajado la comida Y has comido perfectamente, tío Estamos tú No te das para que se va a morir No te vamos a ganar Nosotros Ok Ok, puedo confiar en ti Tranquilízate un poco Y tú cuidado, loca ¿Eh? No te me pongas atrás de mí Pinche loca ¿Eh? ¿Me querías tirar? ¿Me querías tirar? Un pinche patito De huevo Cuidado ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Solo quiero comer Perdón No, perdón Nada Tú dijiste que me querías matar Hijo de puta Pues va Mátame, culero Bájate de aquí Cuidado, Ibai Ocho está loco Te va a querer matar ¿Comiste algo? No, porque comimos animalitos Estoy lleno No importa Volvemos a comer animal Cómetelo Cómetelo otra vez Agarra en la pierna Al animal ese No tengo hambre Es que no tengo hambre O sea, puedo agarrar un filetito Pero no tengo hambre Pásatelo por la boca el filete Hazle así Eso Esa Muy bien Muy bien Ocho pudo bajar Nemo Waslet ¿Por qué entraste al hoyo, Mariana? No tengo ni idea Un día Simplemente fui a una discoteca Y Me regalaron un shot Y de ahí ya no recuerdo nada Oh, shit No era un Lamborghini Que prenden con fuego Sí Que lo sostiene un señor pequeño También Me acuerdo de eso Qué trágico Qué triste Qué bueno Que no Pero Si te das cuenta Entre más personas haya Ajá Mataron a Ocho Entre más personas haya Más bocas habrá que alimentar Ocho mató Ah, no Sí, lo mató Oye Creo que es una buena estrategia ¿Matarte? Bueno, para las demás personas No Escúchame Dime Eh, yo Hace cuenta que yo traje a ese perrito En la ronda pasada Entonces Cuando es de noche Pues se mueren automáticamente Yo no los maté Y le queda comida A la siguiente persona No, esas mierdas no funcionan Mejor en la siguiente Agarras un lápiz Y se lo encajas al otro puto Que vaya a estar contigo ¿Eh? Ay, pero así podías dejarle comida A alguien más ¿Sabes cuánto es el premio? Nada No nos van a dar nada Nada Mira No, se murió Aldo Se murió Aldo Qué bueno que se murió ese mierda Mató a dos personas Dos personas mató Sí, lo vi Sí, lo vi Pero no, no O sea, tranqui, tranqui, tranqui Tranqui ¡Hey! ¡Hey! ¡Larry! Mariana ¿Qué pasa? El gato se llama verga Mira, ven Estás comiendo verga ¿Qué? ¿Comí verga? Comiste verga, Mariana ¿Qué? Con razón no me cabía No, razón era demasiado No te traumas En ocasiones así tenemos que hacer Lo que hay que hacer por amor, ¿no? ¿Ese puto Karol es un mierda? No, Fede Wolf murió El Karola Hay que tener cuidado Nada más No puedes confiarte de nadie Intenta agarrar algo Para defenderte La comida es lo de menos Aquí hay que matar A los putos mierdas ¿Eh? Se ve que tú eres débil No creo que vayas a sobrevivir ¿Te estás cagando? ¿Estás cagando? ¿Por qué le hiciste? Lo dices por el pelo ¿De qué te sirve tanto tatuaje? No te ves ruda No te ves ruda Claro que sirve Los caníbales dicen que la gente tatuada sabe fea Tú también sabes feo Yo no sé por feo Yo sé por crema ¿Cómo se llama? Lubriderm Crema ni veo Lubriderm No, no Dicen que sabemos como amargos Que por eso los caníbales No, no Con nosotros no ¿Viste? Alguien lo tiró El de arriba lo tiró ¿Pero quién? No sé quién lo tiró Yo tampoco No, no dice No veo nada ¿Nexus? ¿Qué pasó? ¿Nexus? No Tendré que comer verga ¿Tienes sueño, Miranda? No, no, no Es que no Tengo el horario bien volteado Duérmete Yo te vigilo No Sí, sí, sí Duerme, duerme No te vayas a comer Toda la verga Y luego ya no tienes No Duérmete No, no No, no Si estoy bien A la rurru niño A la rurru ya Esa no me gusta Duérmete Miranda Esa niña linda Que nació de día Quiere que la lleven A la nevería Así va ¿Viste los hijos de puta subiendo? Se ponen locos Se ponen locos Y no mueren ¿Qué habrá hasta mero arriba, Miranda? Es que yo estuve en el último piso Con un tal Juan ese guarnizo Y me dijo Primero me dijo Hasta abajo hay un chef que Uff, te cagas Y luego me dijo No, la verdad es que es hasta arriba Hay un chef que Uff, te cagas Y yo sí vi a Juan subir y bajar Varias veces Y estábamos en el piso 30 Pero pues ya no supe si creerle o no Creeré en ti Me imagino No, yo no puedo La verdad Pero pues mira Si están subiendo Y tienes Ganas Ok ¿Por qué verga ya no me da comida? ¿Se acabó la verga? Ten, ¿quieres un poquito de verga? Ahí está Bien Gracias Pero ¿Servirá de algo estar arriba? Pues la verdad No sé Es que Venga, te cae una película muy parecida Y el final No hay final Entonces No se sabe Bueno Toca ¿De qué te rías? ¿Tanta colorante te afecta a ti, cabrón? Ya, cállate ¿Quieres que te encaje este lápiz en el último segundo? No, gracias Mariana Acabas de compartir una verga con alguien Eso es súper valioso De verdad Me encajarías el lápiz Tienes razón Entonces no Hasta luego, Miranda No te confíes No confíes de nadie No confíes de nadie Agarraron el machete, güey No me dio ni tiempo de nada El lápiz Con un lápiz pudo matar a alguien He visto John Wick Había un machete por ahí, ¿sí viste? Esas son las armas Necesito comida No me dio No me dio ¿Qué pasa, chavales? Ya es viernes. Ay, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Tienes un conejito, eh? Mariana, escúchame. ¿Cómo se llama tu conejito? Papá Ogo. Pues, ten cuidado, novia. Porque tú también eres un conejito. Soy un gato, Mariana. Mariana, escúchame. Tienes que centrarte, Mariana, mírame. Dime, novia. Mariana, escúchame. La comida del conejo da hambre. ¿Ok? Estamos en un piso muy abajo. Tienes una vela. No me vas a hacer ni mierda si me pegas. No es una veladora. ¿Qué es? Es un lápiz como el de John Wick. Pero... Asterisco le tapa la boca. ¿Escuchas eso? Es gente golpeándose. Arriba se están matando. ¿Me puedo comer esa comida, nubia? Sí. Mariana, tranquilo, ¿ok? Yo no quiero pelear contigo. ¿Ok? ¿Y yo crees que quiero pelear contigo? Tienes un lápiz como John Wick. Escúchame, Mariana. Dime. La comida de las mascotas da hambre. ¿Ok? Ajá. Esperemos la de la... Mesa. ¿Vale? Y nos cagamos. Y nos veamos. Y la escupimos. Y la cagamos. Y la miamos. Pero ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Por qué siempre tengo que confiar en todos? ¿Por qué siempre tengo que confiar en todos? Mariana, tranquilo. Tranquilo. ¿De qué piso vienes? Vengo. ¿Quién? ¿Cuál piso soy? 19. No sé de qué piso vengo. Estamos en el 19, Mariana. Del piso 1-3. ¿Y tú? Del 13. Eso, Luis. Eso. ¿Y tú? ¿De qué piso vienes? Yo del 25. Has pasado. Has pasado más. Llevo seis pisos abajo seguidos. No te preocupes. Te regalo mi conejo, Mariana. No, no pasa nada. Pero por favor, tira ese lápiz. No quiero tu conejo, novia. ¿Eh? ¿Sabes qué quiero? ¿Qué quieres, Mariana? Acércate. Acércate más. Quiero matar a alguien. ¡Ey! ¡Álvalo! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Se trabó? ¿Se trabó otra vez? ¡Puta madre! Bueno, recorremos para mañana el evento. Dios. Y yo cagándome. No extiendan más. Me estoy cagando. No extiendan más. Tengo diarrea. Auxilio. Oye, mira Twitter. ¿Qué pasó, Constanza? ¿Quién es esta señora? ¿Por qué me mandó? ¿Qué dice? Buenas tardes. Usted se le citó en la procuraduría a las tres y media de mi hora y ahorita son las una y media. Por lo tanto, se le ha citado en la pelea de su hija en dos horas aproximadamente. Gracias. Buenas tardes. Con todo respeto. Vamos a ver qué mandó, Constanza. QVSMP. A las 3.30 PST. Pero a ver, ¿cómo va a haber juicio? ¿Cómo va a haber juicio? ¿De mi hija? Si ni siquiera... O sea, si ni siquiera está, güey. La realidad. Pensé que el juicio era para poder recuperarla, no para quitarmela a la verga. Vamos a ver qué dice Smile. Slime. No sé. No dice nada porque no lo entiendo o habla inglés. Pero ¿por qué? 4.30 para ti, Baldo. Oh, fuck. Mi daddy harder. Por dos. Fui desconectado. Me estoy cagando. ¿Qué veo con el internet, man? Oye, me estoy cagando horrible, gente. No, no mames, men. Do it for her. Me voy a tatuar eso. Do it for her. Y la cara de Juana flipa. Lo voy a hacer. No, no quiero ir a cagar, men. No quiero ir a cagar. Porque ustedes no pueden saber que yo cago. Al menos que de plano ya no aguante les digo, gente, ya no aguanté, güey. Ya no aguanté, me cagué. Pero la realidad es. No, güey. Y luego el pedo es si me estoy cagando no me voy a poder quitar esto tan rápido, güey. No me voy a poder quitar esto tan rápido, por el amor de Dios. Yo eso es lo que te digo, güey. Anda a cagar en 30 segundos. No, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo toallitas húmedas? Sí, tengo toallitas húmedas. Pero es que ustedes no se pueden enterar, güey. Cuando estoy cagando. Dice cuando Erick como Erick cuando su mamá le puso una cubeta de ¡Ay, está grande, mi cielo! Es cierto. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. No, no, gente. No, no mames. Pero es que hasta me siento mareado, güey. Aguantarme la caca si es malo. Descorretado. ¿Puedo ir? ¿Me dará tiempo como para ir a hacer popó? No creo tardar mucho. Y si tardo corto las nalgas. Ve, Mariana, dice Cry. Se fucboy. ¿Voy? Corre, Leosvaldo. ¿Y si empieza, güey? Voy a dejar aquí los quetzes. Voy a dejar aquí los quetzes. Quítamelo, quítame el puto este, güey. Quítamelo rápido. No me tardo nada. Voy a dejar aquí los quetzes y regreso, ¿eh? Pero dejo aquí los quetzes para que no se vaya a escuchar. No me tardo nada. Ya entré. No es coña. Puta madre. Ya entró el uso, ¿eh? No, no voy a poder ir a cagar. No puedo. Mariana. 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 Escúchame. ¿Me escuchas? Ok, Mariana. Te voy a dar una prueba para que confíes en mí. ¿Vale? ¿Aprueba de qué? De amistad. Cuando baje la plataforma, bajamos y matamos a los de abajo. Espera, que me estoy cagando. Ok. Puedes ir, te cuido. No, 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 no. Estoy bien. Ya. O sea, puedes ir. Creo que todavía falta. No, no, no. Que se conecten todos. Pueden entrar. No, no, estoy bien. Estoy bien. No te preocupes. Ok. No. Roberto, Nicole, no tienes ningún arma. Eres un osito. Soy un gato. Un gato. La prueba... La prueba de la amistad sería que... No sé. Que cagaras en frente mío. ¿Varias? Yo creo que eso está muy pasado de verga, Mariana. No, no. Toma agua primero. Y luego cagas. ¿Ya tienes ganas de cagar? ¿Tienes ganas de cagar? Pero voy a necesitar que me cantes una canción. Es que estoy estreñida. Te pego en las rodillas si quieres. Vale. Hazlo. Asterisco le pego en las rodillas. Está saliendo, Mariana. ¿Estás cagando? Estoy intentando. Me dices cuando salga el cerote. No puedo, Mariana. Hazlo. Hazlo. Nubia. Creo que necesito la canción genuinamente. ¿Pudiste? 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 Estoy en eso. Estoy en eso. Bien. Ya hice. Ahí. Agárrala, Popo. Mariana. No. Me la embarré en la cara, Nubia. Puedo confiar en ti. Dime qué quieres que haga. ¿Están bien? ¿Allá abajo? Sí, estamos bien. ¿Qué pasó, güey? Asterisco. 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 Aquí todo está bien. ¿Qué? Mariana, qué puto. Aquí todo está bien. Mierda, no mames. Acércate conmigo, Nubia. Aquí todo está perfecto, hijos de puta. Me la estoy pasando bien raro, Roberto. Mariana, comiendo mierda. Nubia, sal de ahí. Sal de ahí. No, no. Eso es peor, a que te mate, te lo juro. Nubia está feliz conmigo. Díselos. Estoy feliz, River. Sonríele, por favor, Nubia. Qué puto asco. Ya no hables con ellos. Ok. Nada más por pura curiosidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cosa? ¿Qué? Sí, sí. No. Por curiosidad. He defecado. Cometelo. ¿Nubia? He defecado. Cometelo tú también. ¿Sabes qué? Mariana. Eso es la prueba de nuestra amistad. No tengo hambre, Mariana. ¿Acaso no eres mi amiga? ¿Eh? No, sí, sí, soy tu amiga. Es que... Asterisco le tapa la boca. Tú... Come la mierda. Ok. Lo haré, pero... ¿Qué pasó? Mejor a mí. Es que... Genuinamente no tengo hambre. Ok. Cuando tengas hambre me avisas. Y la comes. Ok. Te aviso. Mejor a mi hija. Te avisaré, Mariana. Te avisaré, Mariana. Cuida a Bonnie, por favor. Me recuerda a Yuki. ¡No! Mariana, eso es mi traición. No, 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 no. Porque tú eres mi amiga. Bonnie me dijo perra a mí. Bonnie me estaba diciendo cosas. Mariana, yo sí me comí la caca de Bonnie. No, era tu caca. ¿O de quién era la caca? No sé. Era a mí. Ok. Ese conejo me estaba viendo mal. Ok. Ok. Pero mira. Todo va a estar bien mientras estemos juntos, ¿ok? No los necesitas, no los pires. ¿Qué pasa? No, ok. Me quedaré aquí. Yo creo que no me va a dar hambre. No, no, no. Si tienes hambre. Claro que lo tienes. ¿Qué pasa? Ay, ya me dolió la cabeza por los putos que te... Está bien. Díselo. ¿Nubia, cómo estás? Dime la verdad, Nubia. Estoy... Estoy bien. ¿Me lo juras? Está bien. Bien. Sí. ¿Y Mariana por qué está hablando así? Sí. ¿Qué pasa? Llevo... Está ronquito. No llevo nada de días. No he estado en el piso 27. No he comido mierda. Estoy bien. ¿Ha comido mierda? ¿Que hablas como el de Toy Story? ¿Cuál? Mariana, ahí viene la plataforma. ¿Bajamos y matamos? No, no creo poder. ¿Quieres bajar y matar? Mira si tienen armas. Pero no tienes arma tú, Nubia. No tengo hambre. Cuidado, cuidado, mujer. ¿Bajamos? Sí. No, 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 no. Baja, Mariana. Nos vemos en el infierno, hijo de tu puta madre. Bajamos y matamos a los de abajo. Matamos a los de abajo, Roberto. Matamos a los de abajo. Roberto. No, ya no bajamos. Ya no. Ok. Mariana, ya me puedo comer tu mierda. Es mi juramento de amistad. Siempre confiar en ti. ¿Quieres que me lo mate a él? ¿Quieres que me lo mate a él? Mátalo. Nubia, Nubia, Nubia. Es muy poderoso. Bien. Mándales un regalo. ¡Ey! Ahí les va un regalo, hijos de puta. Ahí les va un regalo. Dime. Gracias, Mariana. Eh, Mariana. Mariana, muy buen trabajo, amigo. Hijo de puta madre, joder. Buena, Nubia. Mataste a un hijo de puta. Ey. Nubia. Sí, Mariana. Necesito comida. Qué buenos son. Gracias. De nada, amistades. Ten. Nubia. Nubia. Estamos genial. ¿Y ustedes? Ya se le pegó la locura. Ya se le... Nubia. Ten. Sí, Mariana. ¿Quieres que baje a matarla? No. Ya eres igual que yo, Nubia. Ya eres igual que yo. Expárselo solamente. Que la gente coma mierda, igual que nosotros. Eh, escúchame. ¿Me escucháis? ¿Qué pasó, Ibai? Escuchamos. He estado con el cocinero. He estado con el cocinero. Tenemos que sobrevivir los cuatro. He estado con el cocinero. Y me he ido corriendo que me estaba reventando. Sí, es muy cierto, es muy cierto. ¿Y cómo vamos con el cocinero? No, tenemos que sobrevivir los cuatro. Y nos saca para arriba con toda la comida que queramos. Tenemos que aguantar. De verdad, aguantad. Aguantad. Matad al resto. Al resto, reventadlos. Bien. Ya, vamos. ¿Me das otro po... ¿Cómo tienes tanta puta comida? Dame, dame, dame. Te arranqué de Roberto. Dame más. Dame más de Roberto. Ese es el ritmo. Ok. Arriba está la maldita mascota. ¿Quieres subir, Mariana? Barceló. ¿Qué hacemos? ¿Quieres subir tú? ¿Tú quieres subir? Subimos. Estamos contentos. Es que arriba están las mascotas. No, no, no. No sé. Yo haré lo que tú me digas. No lo sé. Nunca he subido. Bien. Entonces no lo hagamos. Quedémonos aquí. Y ya está. Ok. Solo dormamos. Ok. Buenas noches. Asterisco, le tapa la boca. Tápame la boca a mí también. Asterisco, le tapa la boca. A dormir. Tú mataste a Bonnie. ¿Qué pasó? Tú mataste a Bonnie. ¿Qué pasó? Esto no había pasado anteriormente. ¿Esto es nuevo? Tranquila. Estoy lastimado. Hola, sangre. Estoy lastimado, pero tengo el machete de esa persona. Mariana. Dime. Tenemos que bajar. No, porque nos haremos mucho daño y esa persona tiene un karate, como en Kit Kat. O no recuerdo cómo se llama esa película. Ve a tu cama, Mariana. Buenas noches. Toro. Duerme, duerme. Tranquila. Le daré un beso de buenas noches en la frente. Que descanses. Me puedes cantar una canción de cuna. Tan, 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 tarán. Comemos mierda por ahí. Y matamos gente. ¡Oh, yo también tengo una armónica! ¿Y tú también eres Leo? Sí, yo también soy Leo. Tenemos que volver a vernos, novia. Por favor. Te buscaré, Mariana. Te lo prometo. Y yo te buscaré a ti, piso por piso. Te buscaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el destino y lo será por siempre. ¿Cómo estás de comida? ¿Cuántas? Tengo una pata, ¿vos? Media, incluso. Tengo... Me falta una pata, nada más. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Los de arriba se ven peligrosos, ¿eh? Evo, ¿me ayudás a matar a alguien? ¿Qué pediste vos? No, el problema es que no puedo agarrar ningún arma. ¿Agarraste algo? ¿En serio? No, un puto televisor. No, no, qué agarrar. Pendejo. Tenés un casco de sandía, hijo de mi puta. ¿Qué hacemos con eso? Ok, no importa, no importa, no importa. No, intenta no agarrar la televisión. Agarra un cuchillo, un algo, pero... ¿Pero y vos qué agarraste? Un sombrero. Un sombrero de sandía. ¿Se puede comer por lo menos o no? No, me lo puedo comer. Vamos a tener que bajar a matar a alguien, ya te digo. No, 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 no. Los de abajo se ven... que son inofensivos, ¿no? A ver si los de arriba tienen comida. Podríamos pedirles comida, ¿no? Hay que revisar qué es lo que tienen los de abajo. De armamento. Habría que revisarlos, sí. Solo tienen comida. Hola. Hola. Hola, ¿cómo la están pasando? Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. ¿Puedes tirar un pedazo de comida? Es que no, oye, pero... ¿No has comido? No, tengo hambre. Mariana, carrera. Que tienen desobjetos. ¿Qué pasa, muchachos? Toma, toma esto, toma esto. Toma. Sí, ahí, ahí. Para, para, ¿me la das? Ve a su de mierda. ¡Luzu! ¡Luzu! Mira, Luzu. Tus videos. Que la caca es comida, ¿eh? ¿Caca? La caca se co... Era mentira, era mentira. No te enojes. Era mentira. ¿Me la devolvés? Oh, caga. Por favor, caga, Mariana. Caga, que necesito comer, por favor. No puedo cagar. Si no he comido, ¿cómo voy a cagar, hijo de puta? Bueno, entonces cómete esta y caga. Cágame la verga. No puedo. Empújame los frijoles. Ok. Los de arriba nos acaban de lanzar mierda. Eso lo más probable es que quieran... Quieran bajar a pelear. Quieren pelea. Pero no tenemos arma. No tenemos nada. Tengo una TV. Eso no hace daño, hijo de puta. Si hace daño. Supongo que no quieren pelear, ¿verdad? Supongo que no quieren tener un enfrentamiento contra dos leyendas del hoyo, ¿verdad? Entonces simplemente arrojen comida y no emitan ni una palabra. Esos hijos de puta están hablando para venir a matarnos, ¿eh? Te lo juro por Dios. Puedo escuchar las paredes. 100%. ¿Qué vamos a hacer? 100%. ¿Se quiere danzar con Luzu? Mi amigo no coge un arma. Cogge un casco de sandía porque sabe pelear muy bien con sus manos. Calla, calla, hijo de puta. Calla, calla, calla. Que nos van a matar. Nos van a matar, hijo de puta. Tranqui, tranqui. Estoy metiendo miedo. Estoy metiendo miedo. Mi amigo. Cabeza de sandía. ¿Saben por todo lo que ha pasado? Tiren comida y cállense la boca. Ey, Luzu. ¿Pueden ver a alguien que se llama Nubia? ¿Pueden ver un nombre por ahí? No. Pero yo sé que ella es mala. ¿Me apretas el casco? No, no lo es. ¿Quieres mi casco de sandía? ¿Quieres mi casco de sandía? No, no, no. Roberto se murió ante las manos de Nubia. Estás bien, carrera. Me estoy cagando en la vida real. Me da miedo tirarme un gas y de que salga diarrea. Alguien te pegó, ¿eh? Hay hambre, por favor, ¿me tiran algo? No. ¿Carrera? No, lo estoy pidiendo muy desesperado, ¿no? Ey, Kray. ¿Sería imparables de darme comida? ¡Kray! 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 ¡Por favor! ¡Kray! Y se ponen a comer los hijos de puta. ¡Kray! ¡Hey! ¡Kray! 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 No es Kray. No es Kray. No es que dice. No soy Kray. ¡Zain! 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 ¡Ya, pego de buenazo! ¡Tírame algo de comida, oye! ¡O me enfadaré, eh! ¡Ey, muchachos! No nos escuchan, carrera. No nos escuchan, men. ¿Cuántos corazones tienes? ¡Por favor! ¡Queremos comida! ¡Ey! ¡Kray! ¡Por favor! ¡Tira algo de comida! ¡Se está muriendo carrera! ¡Por favor! ¡Por favor! Escúchame, las cosas cuando... ¡No! ¡Acá! ¿Dónde estamos? ¡Acá! ¡Acá! ¡Culo paga! ¡Ok! ¡Pagará el culo! ¡Pero cuando tú estés mal, te ayudaré yo a ti! ¡Para llegar a ese culo! ¡Tíralo aquí! ¡Esquinado, Kray! ¡Cómo eres pendejo! ¡Porfa, Kray! ¡Porfa, Kray! ¡Lo estás tirando al medio, Kray! ¡No voy a poder agarrarlo, Kray! ¿Quién se lo va a comer? ¡Te chingaste, hijo de puta! ¡Te lo estás comiendo, eh! ¡Tiren más! ¡Tiren más! ¡Tiren más, por favor! ¡Toma, toma! ¿Cuántos muslitos tienes, carrera? ¡Tira más! ¡Ey, goloso! ¡Cómete uno por uno! ¡Acá tengo, acá tengo! ¡Gracias! El problema es que esto nos da hambre Oye, ¿me compraste la promesa de empujar a tu próximo compañero o no lo has hecho? No pude, no pude, me debilité, pero me atreví a bajar y matar a alguien En cuanto te den los objetos, busca el cuchillo Baja de plataforma y mata al de abajo Ese peruano piensa que somos amigos, pero en cuanto tengamos desventaja, lo matamos Mierda Ese peruano cree que las llamas nos agradan Pero la verdad es que nos vengaremos de las palomas Nos vengaremos de los... Cuidado si bajan, eh, cuidado si bajan Nos quedamos en la plataforma para también bajar He subido hasta el cielo He subido cuando la plataforma subió y vi un restaurante Con mucha comida Bajaron, cuidado ¡Bajaron, hijos de perra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos amigos, ¿no? ¡Cray! ¡Tíralo, tíralo! No, no, no se atrevan, no se atrevan, hijos de puta No se atrevan No se atrevan Yo soy Capitán América, pero yo soy Capitán LGTB Y yo soy Capitán Nueve Milímetros, así que no se atrevan, hijos de puta Podemos hacer una alianza ¿De dónde? ¿De qué son? Del pene, del pene Pero, podemos hacer una alianza Podemos hacer una alianza Puta madre Vamos ¿Cuántas carnecitas tienes? Nada No me jodas Podemos hacer una alianza, muchachos Podemos hacer una alianza Y salir de esta No, 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 en la siguiente, en la siguiente Y vamos a por los de abajo Pero, oh, oh Cuando sube la plataforma vamos todos hacia arriba y vemos qué pasa ¿Han subido alguna vez? No, nunca hemos subido Subimos los huevos Yo he subido Eh, yo subí fuera de jodas ¿Y qué pasó? Había, estaba Paul atendiendo un restaurante gigante, pero no podía pasar Oh Oye, me estoy muriendo de hambre ¿Quién se ofrece? Alguien, alguien me da comida No, 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 tranquilos Podemos sobrevivir ¿Quién se ofrece? ¿Nueve milímetros? No, 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 tranquilo, crae Crae, 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 crae Tranquilo Trae, crae, crae Yo también quiero ser fuckboy Eh, tranquilo Hemos, hemos pasado por muchas cosas Cuidado, carrera Que te quieren comer Eh, por favor Por favor, por favor No, 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 no lo hagan Pégale con la televisión de 32 pulgadas ¿Eh? No se acerquen a mí, este loco ¡El EGTB! ¿Estás bien? ¿Por qué? Se aproxima días peores, carrera Hace hambre ¿Me tiras un muslito, Sein? ¿Me tiras un muslito? O sea, ¿Cuántos muslos tienes de PT? Ninguno Por favor Se lo ocupe un muslito Tienes dos Tienes dos ¡Amios! Ha sido un placer No Sobrevivan ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¿Qué le falta? Se suicidó el hijo de puta Sein ¿Por qué? Por favor Te lo pido Yo amo a los cuis Tírame Tírame Te juro que una vez cuando era niño Monté una llama No me hagas daño, por favor Tíranos algo, por favor Tengo una jaula llena de palmas Solamente Solamente si cantan Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Vamos Por favor Danos algo de comer Me ruge la tripa, Sein Te quiero ruge la tripa Me encantaría Pero no tengo No tengo comida Ustedes tienen comida Somos dos y tenemos el pene venoso Y él tiene una televisión de plasma De 32 pulgadas LGBT Pensé que era un escudo LGTB Me has engañado Tú no eres el... Oh Tú no eres el capitán LGTB Soy el capitán LGTB Me engañaste Es un televisor No lo es Es un televisor Es un escudo LGTB Carrera, no sé si voy a aguantar al siguiente día Pero por si acaso Mis mejores momentos fueron contigo Ok Mis mejores pajas te las dediqué Te lo juro Recuerdo cuando follamos ese hámster Fue bueno Pero qué mierda estoy escuchando Chicos, qué mierda Cómo que un hámster Recuerdo cuando Recuerdo cuando follamos un peruano Antes de que se haga de noche Eso no, eso no Eso no Recuerdo muy bien Eso no Eso no Qué agarro Arma o comida Qué agarro Arma o comida Agarré un puto arma, men Agarré un puto pinche lápiz Necesitaba comida, men Dios mío Si estoy en el 30 me morí Si estoy en el 30 me morí, men ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás llorando? ¿No tienes hambre? Ren No ¿Y tú? Tengo un poco de hambre ¿Me darías? Come conejo ¿Come conejo? ¿Me darías comida? Por favor Toma Nadie había sido tan lindo conmigo Gracias No Te escuchas un poco enfermo ¿Estás bien? Estoy bien ¿Tú? ¿Estás bien? Yo estoy bien Pero le he pasado muy difícil aquí ¿Sabes? Creo que de cierta forma Confío en ti Porque me viste cagando Y eso no cualquiera Necesitas Verme cagar tú a mí también Para que Para que seamos parte del clan Ven ¿De plan? Ok ¿Es un plan verte cagar? Mírame Mírame por favor ¿Tengo que ver de cerca? Está bien Te voy a ver el hoy ¿Ok? Quédate así ¿Todo bien? Ahora somos equipo A partir de ahora Y no nos vamos a abandonar Ok ¿Cuántos corazones tienes? Pláticamente Todos ¿Y tú? Igual tengo todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy escuchando un ruido extraño Eso cita Perú Desde el cielo Oye El carola está arriba Y solamente lo puedo Tienes una ¿Cómo? Que el carola está arriba Y él anda eufórico Por asesinar y por coger Y solo lo puede Tranquilizar una armónica ¿Ok? Aquí tengo una ¿Podemos intentar Ir abajo Y matar a los que están abajo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Somos del mismo equipo ¡Hola! 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 ¡Ey! ¡Chicos! ¡Cuidado con ese pinche loco! Cuidado con ese pinche loco Está mal de la cabeza Ya quedó afectado ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ren! Se va a querer comer tu mierda Y luego te va a llevar a matar a gente ¡Ren! ¡Bueno! ¡Es mejor de lo que pensé! ¡Ren! Agarra eso que está ahí Es mi mierda Quiero que te lo comas Tranquilo No es difícil conmigo ¿Sabes? He visto gente hacer de todo Y prefiero comer mierda Déjame mes Agárrame el cabello Agárrame el cabello ¿Te lo estás agarrando? ¡Agárramelo! ¿Qué mal? ¡Gracias! 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 Ok ya Me comí mi mierda con vómito Ok Ya somos amigos Los mejores ¿Me vas a matar? Somos los mejores Joray Yo me tengo que comer tu mierda Ok Caga por favor A ver Espérate pero ¿Me vas a ver? No No Porque eso hacen los pervertidos Caga Ok Ahí está Gracias Ren Estaremos juntos por siempre Claro Cuidado eh Están matándose Están matando Cuidado eh ¿Tienes un arma? ¿Tienes un arma? Cuidado nada más Tengo una katana No te preocupes Ah bueno Hijos de su puta madre Te voy a dejar unas carnitas arriba Y ya Ahí está Ahí está No 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 ¿Tienen hambre? Pues no quedó nada Hijos de puta Escúchame Ren Necesitas ser envidiosa Necesitas ser envidiosa Estoy lista para estar aquí A mí me dijeron que me iban a llevar Me dijeron que me iban a llevar A ver Netflix Y estoy aquí No No Tranquila En serio Yo no estoy lista para esto Y tengo mucho miedo No tengas miedo Le tapa la boca Gracias Todo va a estar bien Ok Mientras estemos los dos juntos Porque nosotros comemos mierda Aquí quédate Aquí quédate en la esquina No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Comisario? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué son extraños? ¿Qué te importa mierda? ¿Tú qué te importa mierda? Voy a bajar y te voy a tronar la cabeza Pedazo de estúpido Puras falacias Tranquilo, tranquilo Solo está comiendo mierda No le estoy haciendo daño a nadie Oye ¿Tú? Ari, ¿Gameplay? ¿Has visto a Nubia? ¿Arriba? ¿Puedes preguntar por ella? La vi En el pasado ¿Y en qué piso estaba? Estábamos en el... 18 Estábamos en el 18 Ey ¿Qué es esto que me... ¿Qué es esto que me cayó? Mataron a alguien arriba tuyo Cuidado Estoy comiendo, estoy comiendo Todo tranquilo Ok Estábamos en el 18 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy con una loca del coño Aún recuerdo a mis amigos de mi ciudad Luego Luego echo de menos el olor a vaca verde pasto Si lees esto jamás confíes en nadie Novia 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 Listo Espérame Listo Ey ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Come antes de irte Y sobrevive Ok Nos volveremos a ver Recuerda El grupo De los que comen mierda Pregúntala a cualquiera ¿Tú has comido mierda? Y si te dice que sí Eres Es de los mismos Ok Te van a estar esperando Come 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 Y nos veremos allá ¡Nos veremos! ¡Busca a la gente que come mierda! ¡Busca a la gente que come mierda! Va Agarra un machete Chinga su madre Chinga su madre No pude agarrar nada Güey Qué puto estrés Güey ¿Cómo le pudieron picar más rápido que yo? Güey No pude agarrar ningún arma Güey Buenas Hola ¿Cómo vas de hambre? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo horrible Fatal Me voy a morir Mi amor Tranquilo Estamos en un buen piso ¿No? Es el 20 Es una mierda No importa Si no Estamos juntos en esto Eso sí Desde luego ¿Qué cogiste de objeto? Una mierda Si te soy honesto No pude agarrarlo Agarré un escudo El Capitán América Maravilloso ¿Y tú? O sea que estamos sin comida Yo creo que tengo un pájaro de goma Nos va a tocar bajar ¿Quién hay abajo? Espera ¡Ari! ¡Ari! ¡Uh! Comida Comida Y ya está ¡No! ¡No! ¡Nuestra comida! Ahí déjala Cometela 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 Es comida infinita Bien Bien Estamos bien Estamos bien Espera Ah ya está Mira como nos comemos a tu hermana Ari Gameplay Te vi Cuidado Ricky Que ahí viene el buffet Bajamos y matamos a Ari Gameplay ¿Ok? Baja rapidísimo Espera Igual hay comida Hostia Esta es mi compañera Ah no No es Muchachos Muchachos Bajemos Bajemos a eliminar Bajemos a eliminar Todos juntos Matemos a Ari Gameplay Que chingue su madre Ya te cargó la verga Ari Gameplay Ya te cargó la verga ¿Por qué? No Yo soy buena Esperen Esperen Comerán daño ¿Comerías mierda? Comerían Entonces bajemos Matemos a los demás hijos de puta Vamos a matarnos Ya les cargó la verga Crystal Mole Vamos Vamos Coman comida Y vámonos Para abajo Matemos al conejo Bajemos y matemos a todos hijos de puta Bajemos Bajen Bajen Vamos a comernos al uso Venga 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 Suban 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 Hijo de puta Suban Que vamos a comer ¿Dónde estás novia? ¿Dónde estás novia? Adet Maten a Adet Al hijo de puta ¿Qué está sucediendo? Hola Carola ¿Te acuerdas hijo de puta? Aro Vení Aro Vení Aro Sube 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 Que no pasa nada Que no pasa nada Sube Anda matándose arriba Está matándose arriba Corre Aro Eso es Eso es Cómansela 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 Aro Yo aquí me quedo Muchachos ¿Quieres ver que estoy? Hey Ren Estamos juntos otra vez Te lo dije que volvería por ti ¿Ok? Le tapa la boca Hey Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios ¿Tú también tienes una armónica? Sí Estoy muy mal Acabo de cometer un crimen Imperdonable Aquí No existe Dios Ni Alá Ni la vaca Ya no hay nadie Solo queda Ya No hay nadie Solo queda Ya Bésame No Ah Entonces sí Ya no hay esperanza Para nadie Ya no hay nada Ya no queda Nada Asterisco Le tapa la boca Asterisco le tapa la boca Neptuni ¿Por qué no? Tal vez no lo vas a entender Pero tienes que bajarte el pantalón E inmediatamente hacer caca De mi boca Tenías tu boca en mi mano Uy ¡Shut! ¡Va al revés! ¡La dislexia! Lo hicimos bien Lo hicimos bien Agarremos ese puto lápiz Ven Agarré algo mejor Un atalán No hay nada mejor que un perro No hay nada mejor que un perro Un puto machete No No a mí Por favor Y es que A mí me voy a morir Guatemala Tortrix Tortrix Claro Vídeo Tigo Volcanes Voy a cagar Y con mi caca Comeremos los dos ¿Y cómo cagas? A ver, intenta No tengo nada en el estomago Intenta tú Y me das de tu caca Creo que no Puedo cagar ¿Por qué hablas así? ¿Estás bien? Amigo ¿Qué tienes? Natalán 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 Dame comida Dame comida Natalán ¿Por qué tienes cara de tortrix? ¿Eh? ¿Qué es? Tortrix Tortrix ¿Por qué tienes cara Tortrix ¿Por qué tienes cara de eso? Tortrix No tengo otra cara de tortrix ¿Estás loco? ¡Ey, bro! Reacciona ¿En dónde estamos Natalán? ¡Me quieren matar, Dead! No Escúchame Ya, ya, ya Tranquilo Confía en mí Confía en mí Bien Bien Acerquémonos No, no, no No te va a hacer daño No te va a hacer daño En verdad Ok, te la voy a dar Te la voy a dar Mira, no me muevo Ven, acércate a mí No, amigo No, no, no En verdad En verdad Mira Vamos a la esquina Vamos a la esquina No pasaría nada Ven En la esquina Ahí está Tienes que confiar en mí ¿Ok? Dime qué pasa Mentiroso Volteate Quiero ver algo No Dame 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 Ven, ven Vamos Somos amigos Somos amigos Pues Dime, dime La onda aquí es Hay que tener cuidado Con el Dead Es un puto asesino Ok Sí, está abajo aquí Ya lo vi Ok Vamos a intentar Agarrar comida ¿Cuántos corazones tienes? Yo Tengo todo Bien Dead está solo ¿Tú? Hay que bajar No tengo comida No tengo comida ¿Cómo estás solo, Dead? ¿Dead está solo? A ver ¿Cómo? Revisemos, revisemos O sea, es que no tiene nadie ¿Ves? Está como un loquito No tiene pareja Le voy a hablar, le voy a hablar Le voy a hablar No, 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 no Ch, 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 ch Asterisco le tapa la boca Ey ¿Qué pasa? Cuando venga la plataforma Bajamos Y no lo comemos Primero Hay que decir Sentir Que somos sus amigos Dile ¿Con quién estás? Ya, vamos a bajar Vamos a bajar y lo matamos Júramelo Júramelo por el piquipromes Júramelo por el piquipromes Va, tengo el lápiz Te lo juro Yo no tengo arma Pero no importa A puro puñetazo Por favor, no abandones Comemos A comer Tu puta madre No hay nada No hay un carajo A comérnoslo A chingar a su madre ¿Va? Arre pues Confío en ti Nataculo No lo hagas ¿Qué pasa? Tengo hambre Yo también, ¿eh? Natalan Súbete a la plataforma Estoy aquí Compañeros de guerra ¿Tenéis algo de comida? No tenemos comida No hay comida, ¿ya? No hay nada, ya Uff Nos vamos a morir de hambre Nos vamos a morir de hambre Puta madre Ha sido un placer, jefes Nos morimos, men Nos morimos de hambre Era matar al Deadway Puta madre, men Era matar al Deadway Sí Muriendo todo Era matar al Deadway Hubiéramos matado ahí al Dead Puta madre Pero es que yo también tenía Como tres corazones Arriba ya no hay nadie Nos estaban poniendo En puros pisos de abajo, güey Coño Y ya no estaba llegando Nada de comida Y se lo come Tenía un machete Y lo reventó ¿Te atreverías a matar a tu compañero? Vamos para abajo Hola No tiene comida Eres un mierda Eres un mierda Acabo de caer mi cuerpo No hay nada No hay nada No hay nada Sí, sí, sí Absolutamente nada No hay nada Cállate Por eso te moriste Tú me mataste Yo no me morí No hay comida No hay comida Pobre Rocío Pobrecita Que sufra Como debe de ser, ¿no? Subale TikTok Increíble Nubia sigue viva Es lo que importa, ¿eh? Es lo que importa La gente que come mierda Ha llegado demasiado lejos Definitivamente Anda a cagar, Osvaldo Es que no puedo dejar En espectáculo Uno solo, güey Podría ir a cagar, pero Primero vamos a ver Que hay hasta menos arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Es como alguien Cocinando Hicimos lo que pudimos Desgraciadamente Chingado, man Y no pude agarrar nunca el arma Hubiera agarrado el perrito Fíjate Pero es que el perrito Ni aunque tuvieras el perrito Sobrevivías Bueno, sí Te daba carne cada cierto tiempo Tú no me aguantas un sentoncho, papi ¿A poco sí, mi niño? ¿Ya? ¿Ya haces el juicio? Oh, fuck Entonces tengo que ir a cagar ya Sí, en cuanto salgarte Mira, tengo el slot uno En cuanto salgarte darás cuenta Sonará Tengo que ir a cagar ya, men Entonces No me tardo nada, gente Les pongo ahí, Fercho Mientras está por ahí Igual Si quieren de mientras Ir a ver otra perspectiva Adelante No me tardo nada Voy a cagar Y Voy a ir a hacer No Voy a ir a hacer pipí Por el culo Voy a ir a hacer pipí No me tardo nada, eh Porque yo no cago ¿Qué escogiste? Ok, ok Lo podemos comer Si no No me gusta amenazar No me gusta amenazar Es broma Pero me ha vuelido el conejo Me lo tengo que comer Gracias Sí, hay que matarlo ¿Me ayudas a matarlo? Pero no De que asunto me voy a caer Dale, dale, dale Vea, voy a tumbarlo ¿Esto tiene armadura o qué? Voy a confiar en ti, eh, culero Sí, sí, sí Ahorita maté a Carola Pero fue porque De verdad me estaba matando Entonces tuve que defenderme Pero si no Ok, está bien Te perdono Sí, yo soy fiel Mira Si alguien llega Y así ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? No, estoy No quiero, gracias ¿A quién tenemos arriba? ¿A Pipe? No le pegues, no le pegues ¿Qué haces? Así no es, así no es Se está alisando No, no, se está alisando Ah, ok, ok Entonces sí, pégale Sí, eso es como Mots haciendo Moviéndolo de ahí Ven, mire, mire Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Ayúdalo, güey Ahí está Chiche no era el chicheñol No, eh, los entran pozos Pinches admins Ya, déjenmelo ahí Déjenmelo ahí No, se va a ir 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 No, se va a ir